Bienvenidos a esta nueva edición de la jornada actual y anual, actual del 2022, anual del Diadoc, denominado Diadoc. Es un honor y un placer para nosotros estar aquí junto a ustedes y estamos dando dos bienvenidas, en realidad tres, porque también al doctor Klappenbach, lejanos de la casa, la bienvenida a la nueva cohorte, que va a empezar mañana con su primer taller de tesis, y a nosotras tres, que somos la nueva comisión, nos damos de nosotras mismas la bienvenida, que estamos trabajando desde octubre del año pasado, nos presentamos al llamado, Cecilia Marota, la profesora agregada, doctora Daniela Bañuls, y quien les habla, la profesora titular, doctora Rosa Zitner, que nos conocemos ampliamente a prácticamente todos ustedes. Bueno, entonces, una vez presentada la nueva dirección, agradecimiento a todos los medios audiovisuales, a Secretaría de Decanato, a Thais, que no nos puede acompañar porque está con COVID, por supuesto que a Gabriela López, de formación de posgrados, y bueno, bienvenido también al doctor Hugo Klappenbach, que ha, yo dije que no era de la casa, pero ha venido muchas veces a la casa, de la Universidad de San Luis, argentino, que va a estar a cargo de la conferencia, bueno, y al decano, Enrico, el profesor titular, magíster Enrico Grazabal, después los voy a presentar cuando hable cada uno de ellos. Bueno, entonces, dar apertura a esta actividad implica, bueno, seguir con la continuidad de este doctorado pujante, y bueno, después las compañeras van a pasar un pequeño PowerPoint donde se habla del doctorado, y yo voy a decir algo muy breve, que para nosotras es un desafío muy estimulante estar en esta labor, que nos precedieron otras comisiones anteriores, y recogemos el fruto de lo trabajado hasta este año, y tenemos encomendado, si bien cada una de nosotros presentó un proyecto, un plan de trabajo individual para el periodo 2021-2023, estamos en plena realización de un plan conjunto, que obviamente que lo debemos a conocer cuando cumpla con todas las instancias correspondientes de aprobación, por la comisión de posgrado, consejo, etc. Bueno, este doctorado funciona de la Facultad de Psicología de la UDELAR, el único en psicología que tiene la UDELAR, funciona desde hace 6 años, este es el séptimo, y hay 70 doctorandos cursando, 13 ingresaron en la nueva cohorte, que yo las voy a nombrar después, y tenemos, contamos con cuatro doctores egresados, es nuestro objetivo intentar incrementar esta cifra, porque en relación a los doctorandos cursando, es muy baja esta cifra, y ayer se recibió la cuarta, la profesora agregada, doctora Ana Luz Protezón. Bueno, si bien los inicios del doctorado se enmarcan en una resolución del Consejo Directivo Central del 12 de agosto del 2014, que implica la aprobación del plan de estudios de doctorado de Psicología de la Facultad de Psicología, el otorgamiento del título a quienes cumplan con el currículum del mismo, y el tomar conocimiento del reglamento aprobado por el Consejo de la Facultad de Psicología, la organización del doctorado es el producto final de la maduración de un proceso de desarrollo académico de los posgrados en la UDELAR y en la Facultad de Psicología, así como de un largo camino de cambios estructurales a la interna de la facultad. Bueno, acá tengo todo lo que otorga el título doctorado, pero lo va a decir el PowerPoint, así que obvio todo esto. Solamente voy a mencionar, porque me parece muy importante, que los objetivos fundamentales del doctorado son nuevos conocimientos en la disciplina, se incluye para ello la formación de recursos académicos y de investigación de alta calidad y pertenencia social, esto es fundamental, con capacidad de aportar, con un abordaje problematizador y crítico a la comprensión y abordaje de las problemáticas humanas, con una perspectiva disciplinar e interdisciplinaria, ajustándose así a las necesidades actuales de la sociedad y de nuestra comunidad académica. Y se trata de un doctorado no estructurado, sin el ofrecimiento de cursos específicos, donde se estudia en cada situación el plan de cursos propuesto por él o la doctoranda y su director, directora de tesis, para completar la formación sugerida previamente por el tribunal de admisión en base a la evaluación de su proyecto de tesis doctoral. O sea, toda la nueva coorte, la nueva generación, ha pasado por el tribunal de admisión y por ello están aquí, admitidos. Bueno, luego no voy a seguir en todo esto, y solamente que el perfil de egreso implica entonces la capacidad para producir conocimientos originales en el área de la psicología y ciencias rafines, con una sólida formación científica y humanista, con la producción de conocimientos actualizados, de alta pertinencia social, que incentiven el abordaje crítico de los problemas mediante la reducción, redacción de una tesis y su posterior aprobación en una defensa. Esto de la reducción es un lapsus mío de que se reduzca el tiempo para que puedan salir doctorados de aquí. Bueno, ya dije que estamos abocados en el plan de un trabajo y que es nuestro anero potencial el desarrollo del doctorado, creciente y pujante, como dije hace un ratito, con acciones que enriquezcan sus alcances y calidad, que entre otros aspectos apunten a la continuidad del doctorado con los programas de maestría de la facultad, la continuidad del doctorado con los programas también de maestrías, especializaciones y todos los cursos de grado, reflejar la pluralidad de enfoques epistemológicos y diversidad de desarrollo académico de la psicología en la facultad en la integralidad, mejorar la articulación con la SAGIRMI, en particular para lograr el mejor aprovechamiento de los profesores visitantes, acciones para el mejor involucramiento de los doctores de la facultad de psicología en el desarrollo del doctorado y en la oferta de cursos. Contamos ya con unos 67 más o menos doctores en la facultad, 67-68 más o menos, no sé si pueden llegar a 70 horas. Acciones respecto al relacionamiento con las directoras de tesis y acciones para el mejor relacionamiento con otros servicios de la UDELAR y de universidades a nivel regional. Bueno, otras acciones, monitoreo, evaluación, que no me voy a detener porque esto va a estar desarrollado luego y vamos a trabajarlo especialmente en el plan conjunto de la DAD, que es la dirección académica de doctorado cariñosamente DAD. Bueno, por supuesto que el agradecimiento a las autoridades de la facultad de psicología, de la UDELAR también y del doctor Hugo Klappenbach y la bienvenida a la nueva cohorte. Y vamos a dar la bienvenida a la nueva cohorte y enseguida van a hablar los aquí presentes. Y lamentablemente iba a estar presente la pro-rectora de investigación, la profesora doctora Cecilia Fernández, con una vastísima trayectoria en investigación, en gestión, en co-gobierno, y que el año pasado la nombraron, yo no sabía, pero me enteré cuando la busqué, la nombraron Ciudadana Ilustre de la Ciudad por su trabajo en estudios de género. O sea, en octubre del año pasado, la mano. Y bueno, nos envió, había confirmado su asistencia, pero en el día de hoy nos envió un saludo especial a todos nosotros, bueno, las felicitaciones por llegar nuevamente a este momento, y que lamentablemente viajaba en la semana próxima y le había surgido algo ineludible que le impedía concurrir a este evento, pero que nos felicitaba y deseaba éxito en esta jornada. Bueno, entonces, voy a nombrar a la nueva cohorte, así están todas las bienvenidas dadas, y después van a hablar... ¿Cómo? ¿Estamos la lista? No, no. La lista la vamos a pasar mañana en el taller o ya pasamos la lista. No, lo que les vamos a pedir es que después se pongan, a medida que los vayamos nombrando que vengan, así sacamos una foto de la cohorte ¿Qué les parece? A medida que Rosa los vaya nombrando, les pedimos que pasen al frente y aquí en el sector este donde está el banner, les hacemos una foto. ¿Sí? No va a ser aplauso, medalla y beso, pero por lo menos una foto. Y les dimos unos materiales también a la sitio. Bueno. A las 20 del partido. Alejandra Acar Moreno. Aplausos. María Alejandra Arias Lozano. Se acaba de salir del COVID y hoy pudo venir porque no iba a poder. Aplausos. Gerú Aparicio Aviña. Dulcinea Cardoso Carrero. Diego Cuavasanta Galati. Carolina Deleón Giordano. Marcelo Gambini Ons. Mónica Giordano Otero. Santiago Andrés Navarro. No, no puedo creer. Santiago, bueno. Está cuidando a la bebé. No, venía por acá. Venía nomás. Johnny Reyes Peñalba. Después le hacemos un Photoshop y lo agregamos. Tatiana Martínez Santis. Clavia Romina Vique Bonine. Y Tommy Huitke. Creo que se tienen que juntar un poco, ¿no? Vamos rápido. Vamos rápido. Tommy. Tommy. Antes de Brasil-Chile termina esto. Nosotras también, entonces falto yo. Bueno, yo iba a ser, bueno, por supuesto, agradecemos a todos. Por supuesto, agradecemos a todos los docentes, doctores, bueno, directores y directoras de tesis que nos acompañan. Muchas gracias, un gusto verlos aquí, a todos. Y bueno, voy a hacer una pequeñísima y breve presentación del decano. No, jefe. ¿No? ¿A qué no te lo esperabas? El señor decano de la Facultad de Psicología, profesor titular, magíster Enrico Irrazábar, electo por el periodo 2019-2023. Pertenece al Instituto de Psicología Social. Tiene una larga trayectoria en gobierno y gestión académica y estudios y actividades académicas profesionales en la temática de los efectos del terrorismo de Estado, de la dictadura uruguaya y sus consecuencias en las generaciones siguientes. Con este título que me encanta, producción de la subjetividad de la segunda generación afectada por el terrorismo de Estado, tesis de maestría, para la tesis de maestría. Y supimos hacer una actividad en conjunto en relación a los efectos de la dictadura, en segunda, tercera generación, los efectos de la Shoah, segunda, tercera generación, y de los republicanos, el efecto del terrorismo de Estado en España, con David Serrano, un compañero. Bueno, este, y al doctor Hugo Plapelka, lo presento con la conferencia. Perfecto. Bueno, todo tuyo. Fue muy formal, viste. Bueno. ¿Se escucha capaz? ¿Se escucha? Eso es para que salga por la web. Ah, bien. Gracias, Mayores. Bueno, tenía un texto escrito, pero no lo voy a usar. Voy a ser breve, porque además me ahorraste pila de información, Rosa. Quisiste decir que tuve too much. No. Ah, bueno. Bueno, este, estaba pensando que empezó esto en un curso del doctorado que estoy haciendo en Buenos Aires. Este, una docente de mi edad me dijo, este, la única vez que una docente con ICET, este, responsable de instituciones vinculadas a producción de conocimiento, este, me dijo, la única vez en mi vida que yo investigué fue cuando hice el doctorado. Y a mí me molestó, porque yo dije, yo había investigado en otros momentos. Claro. En mi tesis y maestría tuve investigaciones, gané proyectos. ¿Cómo? Y, este, y bueno, en realidad me di cuenta que tenía razón, ¿no? Que cuando se produce ese momento, a pesar de nuestras vidas, sobre todo si no tenés una beca, si estás trabajando. Cuando se produce esa yansia, ese momento de que estás conectado y que tus hijos no te golpean y te hacen una preguntita nomás. Se fue Gabriel. Una preguntita nomás y te dejo, papá. Y ahí te olvidaste de todo. Toda la conexión que estabas haciendo y estabas produciendo algo nuevo. Pero ese momento de producción, pocas veces, este, en nuestra vida se da, salvo cuando transitamos por estos espacios. Así que yo creo que, este, no tengo mucho para decirle a compañeros y compañeras míos de tantísimos años, de tantas discusiones, de tantas diferencias, de tantas alegrías que transitamos por facultad. Algunos que los conozco de memoria, y las conozco de memoria, otros que no los estamos conociendo, algunos que no los conozco tanto. Siempre me puedo pensar en el posgrado, ¿qué nos podemos enseñar, no? Porque estamos con un proceso en nuestras vidas que hay algo que se rompe vinculado a los procesos de producción y conocimiento, ¿no? En realidad es, ¿cómo hacemos para compartir cosas que sabemos? ¿Cómo nos damos un pique, un camino para entender un autor, una mirada? ¿Por qué usaste esa metodología, no? Como que estamos en otro momento, no solo por nuestras edades, que son diferentes, pero sino también por los cursos. Este doctorado, en realidad, que se abre, se aprueba en el 2014, y se abre en el 15, que tenemos nuestros primeros, ¿qué? Cuatro doctores, una es Cecilia, y bueno, y Ana Luz, la última, ha sido un esfuerzo enorme para nuestra facultad, enorme. Primero, porque ha costado mucho a nosotros mismos romper con una tradición de formación y abrirnos hacia la posgraduación. Pero además, ha costado esfuerzos porque tuvimos que crear una comisión, primero los primeros doctores que retornaban, y fuimos generando estas aperturas de diferentes cortes. Por lo tanto, para mí, que ahora soy decano, pero que fui siempre integrante de los procesos de facultad, es una alegría enorme que esto siga, podamos seguir desarrollándolo. Y podamos seguir desarrollándolo en ciertas condiciones, porque han cambiado mucho las condiciones. Eso también es cierto, ¿no? Bueno, no en vano, hoy estamos transitando una situación histórica, política, muy particular, que tiene que ver con la producción de conocimientos, y que a todos nos preocupa, discutimos y votaremos lo que nos parezca, pero en estas condiciones también tenemos que ver, o veo yo, la perspectiva de continuar. Sigamos, esto no para, ¿no? No para, a pesar de que aparezcan ciertos comportamientos, acciones que no tienen que ver con las mejores condiciones para producir conocimiento la Universidad de la República. Antes de venir para acá, llamé al decano de la FADU, de Arquitectura y Diseño, porque le quería preguntar una discusión en el área tecnológica que tenemos que discutir en el área de salud. Y me dice, perdóname, Enrico, no te podía contestar, porque estaba la prensa, porque está el tema del cartel que colgamos. Yo dije, no puede ser que nos acostumbremos a esos gestos tan regresivos y autoritarios en la Universidad de la República, porque había un cartel del SIC que no lo colgó el decano, que no lo colgó un gremio. Entonces, pero si esto es así, es la democracia, discutamos, conversemos, no pasa nada, es democracia. Pero entonces yo pensaba, ¿cómo producimos críticamente, cómo reflexionamos críticamente si tenemos gestos que se empiezan a naturalizar, que no te permiten espacios de libertad para leer, discutir, enojarte, alegrarte, gozar cuando estudiás, ¿no? Y yo creo que esto no es anecdótico. Me hizo pensar, qué bueno que podamos seguir haciendo cosas en la universidad y que no nos quedamos en esa cuestión rencorosa, aburrida y enojado, ¿no? Que podamos ingresar a un lugar que es un esfuerzo, pero a su vez también es una alegría, ¿no? Entonces, pensaba esta inauguración a partir de 15 y el agradecimiento obviamente a funcionarias y funcionarios, docentes y estudiantes que han tenido que ver con todo este proceso para la Facultad de Psicología, así como Gabriela Bañú, Cecilia Marota, Borrosa Zinner, que se pusieron al hombro, que nos costó mucho ir armando este equipo y trabajar con todo lo que sabemos, ¿no? ¿Dónde van a funcionar? ¿Cuál es el espacio físico? Tenemos esas discusiones, ¿no? Tener y poder generar estas condiciones y que venga el Hugo Clappenbach, un docente, amigazo, en que compartimos tantas cosas universitarias, históricas, de historia también. A esto, para mí, es un golazo, ya que estamos en un día así. Tomi, espero que no hagan con ustedes. Pero un golazo me parece poder continuar, ¿no? Y bueno, obviamente, los esfuerzos de la universidad, los esfuerzos de los funcionarios a nivel central de la UDELAR, los esfuerzos de Cecilia Fernández, que es una compañeraza en estos procesos, que a nosotros nos ha ayudado mucho y nos ayuda hoy centralmente en la UDELAR, y que se mantengan estas políticas de promoción. También es cierto que hay otras cosas contextuales, a mí no me gusta hablar de contexto, sinceramente, porque me parece una palangana que sostiene un contenido que es el doctorado, para mí es un texto más, es una textualidad más, es una textura más. Nosotros estamos inaugurando un doctorado también en condiciones muy difíciles desde el punto de vista presupuestal, ¿no? No se congeló el presupuesto universitario, se redujo el presupuesto universitario. Entonces, abrir de nuevo un doctorado, una maestría, las clases, el retorno a la presencialidad, vernos los cuerpos, encontrarnos, encontrarnos, por favor, encontrarnos para estudiar, también me parece algo que es digno de alegrarnos y de felicitarnos y saludarnos, y besarnos y abrazarnos, que hace como dos años que no podemos hacer eso, para empezar un doctorado, a pesar de los recortes presupuestales que tenemos y que podemos seguir haciendo doctorado. Así que, bienvenidos, bienvenidas, felicitemos, no, y ojalá se enojen mucho y se alegren mucho, y podamos yo también terminar mi tesis de doctorado y pronto festejar un paso más en este proceso. Bienvenidos. A continuación, las compañeras Gabriela Bañuls y Cecilia Marota van a presentar un pequeño PowerPoint en relación al doctorado. Bueno, primero que nada, por supuesto, de mi parte, darles la emocionada bienvenida y bien inicio de un proceso que va a ser complicado, difícil, lleno de obstáculos y también lleno de muchas emociones positivas. Así que, eso, abran las puertas, la mente, el corazón, y dedíquense a esto, que es una etapa de la vida que no se va a repetir. Así que, con todo. Bien, aquí están nuestros nombres, pasamos a la siguiente. Lo primero que queríamos dejar claro es que ustedes están ingresando, obviamente, a un doctorado en la Universidad de la República, por lo tanto, también forma parte de la estructura de co-gobierno que rige las autoridades de la Universidad de la República. Y en el área del posgrado, esta es la organización que tenemos de co-gobierno. Tenemos una comisión de posgrado que se reúne semanalmente, donde asisten los docentes, los egresados y los estudiantes, y a su vez, tiene una vez al mes una instancia ampliada con los directores de maestría y la directora de posgrado en doctorado, que es aquí, la compañera Rosa. Esta es, digamos, como la estructura grande. Además, esta comisión de posgrado también depende del Consejo de Facultad. Por lo tanto, tenemos un movimiento de toma de decisiones que responde a una tradición democrática de participación que tiene como defecto que es un poco lento, a veces. Pero lo interesante de esto es que nosotros insistimos en que la formación tiene que estar adherida a los principios de la Universidad de la República y de la ley orgánica, y por lo tanto, no solo el artículo 2 le recomienda e inspira los proyectos de investigación que respondan a los problemas de la sociedad, sino que además, también, sea un trayecto de formación que responda a la lógica de la coparticipación en la gestión. Con lo cual, les estamos invitando a que, como generación, tengan la posibilidad de generarse como cuerpo y dialogar con nosotras. Nosotros estamos previendo generar una instancia de intercambio con los estudiantes del doctorado, directamente con nosotras, con la comisión del doctorado, para poder hacer esta transmisión hacia la comisión de posgrado de la voz de los estudiantes de doctorado, que es, obviamente, una voz particular que responde a unos problemas y a unos acontecimientos puramente del doctorado, y no necesariamente de la maestría ni del grado. Entonces, queremos que esta situación tenga su vía de comunicación en la facultad. Bueno, en términos estructurales, ustedes me imagino que ya leyeron los documentos, de todas maneras han recibido ahora, al ingresar, una bolsita con los documentos que organizan el plan de estudios, que organizan el reglamento de tesis, pero aquí queríamos... No sé, ¿ustedes ven? Yo en nuestra pantalla no veo nada. Pero capaz que porque soy vieja. No veo nada, ¿vos ven? Bueno, nosotros lo que queríamos informarles... Bueno, veo un solito. No, ya está. Bueno, lo importante es que ustedes van a tener que presentar un plan de trabajo, luego van a tener que presentar cada año un avance del desarrollo de este plan de trabajo, y que si ustedes reciben un informe negativo de esta entrega, en dos veces consecutivas van a quedar fuera del doctorado. Esto quiere decir, obviamente, si por alguna razón se les pasa la fecha y no lo pueden presentar, y no tuvieron el cuidado de pedir una prórroga, justificar la postergación de esta entrega, esto podrá ser visto como negativo, y obviamente si presentan un programa, un informe en el que no avanzaron en el proyecto, también va a ser valorado como negativo, con lo cual dos años consecutivos entonces perderán la calidad de estudiantes. Luego, sobre el reglamento de tesis, lo que queríamos también traer como elementos centrales es que a partir del momento en que ustedes tienen la aprobación para ingresar al doctorado, nosotros tenemos por la organización, por los reglamentos, por lo menos dos años ustedes tienen que cursar para poder presentar la tesis, y como máximo cinco, con la opción de un año de prórroga que obviamente tiene que estar debidamente fundamentada. No veo nada, a pesar de que lo hice yo, y me parece que son las cosas que tienen que saber. La acción de la escritura. La acción de la escritura. No, después lo que está planteado. A los tribunales de cinco miembros. Que fue lo que Rosa comentó cuando ellos fueron admitidos, o sea, el proceso como de preinscripción, de todo lo que ustedes hicieron hasta ahora, ¿no? Bien. Bueno, igual lo tienen en los documentos, pero era relevante para nosotros estos aspectos. Y sobre el director de la tesis, lo que nos parece súper importante por algunos también episodios que hemos tenido con otros estudiantes de posgrado, que el director de tesis tiene que ser una persona que se comprometa con ustedes a llevar adelante el plan de trabajo. El director de tesis no es una persona que les está haciendo un favor. Es una persona que tiene que trabajar a la par con ustedes, y a la que ustedes tienen todo el derecho de exigirle que se comprometa a trabajar con ustedes. Esto es importante que lo tengan presente. A veces ocurre que en la academia, que está organizada tradicionalmente en un régimen de autoridad jerárquica, a veces uno tiene como temor de relacionarse con el director de tesis. No. Traten de que esto no ocurra, y en el caso de que tengan alguna dificultad, nosotros estamos para respaldarlos en la construcción de este vínculo. Otro aspecto que obviamente tiene que ver con el director de tesis es que él se compromete, tanto como ustedes, a que las condiciones de desarrollo de la tesis se puedan llevar adelante. Por lo tanto, también los tiene que acompañar en las negociaciones que ustedes hagan con las instituciones, o los centros, o los barrios, donde vayan a desarrollar sus investigaciones. Y otro detalle importante que también tienen que tener en cuenta, es que ustedes tienen el derecho, en los dos primeros años, de pedir cambio de director de tesis. Esto no es un director de tesis. Los directores de tesis son su mayor aliado. Pero sepan que si hay problemas, no está bueno que queden atrapados. Y el reglamento, de alguna manera, genera algunas condiciones que les permitan a ustedes no quedar atados ahí en algo que no les permita avanzar. Y que sea fundamentado, por supuesto. Claro, por supuesto. Fundamentado y con razones académicas, ¿no? Porque me miro mal, ¿no? Obviamente. Está claro, ¿no? Adelante. ¿Eh? Eso también, pero no solo, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, luego, respecto de los formatos en los que pueden presentar las tesis, nosotros tenemos la previsión de dos, estos dos formatos son como los más tradicionales, el de la monografía y el de compendio por artículos. Y hay una tercera opción, pásame a la siguiente pantalla, que responde a situaciones de presentación de tesis originales, con otros formatos que no sean el de la escritura solamente en versión de artículos o monografía, pero que de todas maneras tienen que venir acompañados de una fundamentación escrita que igualmente que los anteriores, volví para atrás, compone los mismos componentes. O sea, igualmente tiene que tener una justificación, una introducción, tiene que tener antecedentes, objetivos, tiene que tener una metodología, lograr datos que analice, tener conclusiones de estos datos y discutir estos datos para generar recomendaciones. ¿Sí? Entonces, el formato de la tesis no es tanto lo relevante, ver si se puede presentar por un formato o por el otro, como entender que hay una lógica de producción de conocimientos en el nivel de la investigación que recorre este menú. Si ustedes ven estas dos columnas, más o menos van en la misma dirección y si vemos el tercer formato, también tiene los mismos componentes. Respecto del formato por artículos, sí es importante que ustedes sepan y tengan claro desde el primer momento que nosotros, en la Facultad de Psicología, en la Universidad de la República, los artículos que se admiten para presentar las tesis por artículo son presentados en revistas de acceso libre. ¿Sí? Porque hemos tenido algunas consultas en otra dirección, sobre todo en asuntos más particulares, pero este aspecto no es renunciable para nosotros. Tiene que ver justamente con el contexto en el que están tomando la formación de doctorado, que es la Universidad de la República, y que intenta socializar toda la producción de conocimientos también en este nivel. ¿Seguimos? Solo una aclaración, que los artículos tienen que ser realizados en el periodo desde el inicio del doctorado, no pueden ser anteriores. Bueno. El doctorado tiene como dos componentes importantes en términos de formativos, uno es el metodológico y otro son los aspectos de contenido que se refieren específicamente a las líneas de investigación que cada uno de ustedes va a desarrollar. Pero sí que esta formación, tanto en metodología como en los contenidos, se va a evaluar en función de estas cinco competencias que tienen que ver con la habilidad técnica de investigación, obviamente, la adaptación a la comunidad educativa, y entonces aquí aparecen todas estas cuestiones como la presentación en congresos, la escritura de los artículos, la gestión de la investigación, o sea, la capacidad de ser independientes y poder llevar adelante una investigación, el desempeño personal en estos aspectos, y la habilidad comunicativa. Como verán, las habilidades que se tienen en cuenta como competencias del doctorado están estrechamente relacionadas. En realidad, si uno piensa en las habilidades comunicativas, también está pensando en las anteriores, y así sucesivamente. Pero de alguna manera había que generar esta distinción para que pudiera organizar la búsqueda de cursos o procesos de formación. Luego, en relación a los créditos, el doctorado tiene que cumplir con un total de 232 créditos, la unidad de medida es esta, cinco horas presenciales, es un crédito, y se dividen en 10 créditos que tienen que poder acreditar en el componente metodológico, 22 en el componente de contenidos, y la tesis, o sea, la presentación final, por supuesto, tiene el mayor peso, que son los 200 créditos. Seguimos con lo de que le das cinco horas presenciales que equivalen a un crédito. Bien. Como actividad estructural del doctorado, se viene desarrollando tradicionalmente talleres, ahí llegó Santiago, se vienen desarrollando talleres de investigación, talleres metodológicos. Estos talleres, al momento de hoy, son ocho. La propuesta para esta corte es que estos ocho talleres se realicen en dos años, en los dos primeros años, y estas son las fechas en las que se van a realizar. Empezamos mañana, con el primero, y sucesivamente, cada dos meses, el último viernes de mes, en el mismo horario, van a tener ustedes entonces la propuesta del taller metodológico y de investigación. Nuestra propuesta tiene que ver con que, en el primer año, ustedes puedan tener talleres donde trabajen las metodologías de investigación más conocidas, más tradicionales, la cualitativa, la cuantitativa, y poder analizar y aproximarse a instrumentos de análisis, porque, bueno, para poder decir que uno conoce un instrumento de análisis, decir que uno conoce una metodología, realmente tiene que meterse a investigar, tiene que meterse a usar el instrumento, porque es la forma. Con lo cual, todos los talleres serán aproximaciones a esto, para que ustedes después puedan seguir en la línea que hayan elegido para su propio proyecto. Y en el segundo año, nuestra propuesta es que ustedes puedan tener la aproximación aproximación a experiencias de investigación vivas. Entonces, aquí vamos a convidar a los compañeros del doctorado de años anteriores, que están próximos a presentar sus tesis, para que les presenten, en una instancia de taller, el proceso que han hecho, las cosas que han tenido en cuenta para tomar sus decisiones epistemológicas y metodológicas, así como el propio proceso de la investigación. O sea, qué datos han tenido, cómo los han analizado, qué conclusiones están teniendo y cómo están procesando la discusión de cara a la presentación. Esta propuesta tiene un doble cometido. Por un lado, es que los talleres de investigación sirvan para pensar sobre las metodologías de investigación en realidad, encarnadas. Y por otro lado, para los compañeros que ya están próximos a defender la tesis, sirve como una experiencia pre-presentación. O sea, los expone a la situación de tener que organizar todo ese cúmulo de información brutal que se genera cuando uno hace el proceso de investigación de una tesis, los pone en situación de organizar un discurso que sea comunicado y entendible por un público crítico e informado. Que son ustedes que obviamente van a tener elementos para hacer preguntas, discutir, encontrar de repente información que hace falta, que esté presente para poder entender lo que se intenta comunicar y que a veces desde dentro de la propia investigación parece que no es necesario explicar tanta cosa. Bueno, y entonces, con esto daríamos por finalizada la presentación de lo que se les viene por delante. Les deseamos un trayecto agradable, lleno de momentos memorables. No sé, Ceci, si vos querés decir algo. No, vamos a seguir, yo voy a seguir con ellos en el taller, o sea que lo que quisimos fue como dar algunas coordenadas, porque quizás muchos ya somos de esta casa de estudios, otros y otras no, entonces nos parecía importante como en esta instancia de apertura como ofrecer como alguna de estas informaciones, dar la bienvenida al Uruguay, para quienes también además de no ser de este servicio universitario no son uruguayos, uruguayas, dar la bienvenida, ¿no? Me parece que también este acto tiene la importancia de lo que son los rituales también, ¿no? Las posibilidades de encuentro, lo que decían las compañeras en el retorno de la presencialidad, es un lujo volver a encontrarnos y es necesario volver a encontrarnos, entonces, bueno, el detalle de la foto, nada, la posibilidad esta, ¿no? De reírse, de moverse, pararse, me parece que es importante, además de lo que comentaban las compañeras, yo pensaba, bueno, que se pueda disfrutar, ¿no? De lo que uno elige, porque en realidad nadie nos obliga a meternos en estos procesos, como decían las compañeras, de agobio, de dificultades, ¿no? Y pasan muchas cosas, es como una gran aventura, como la investigación, y me parece importante como poder mantener la llama de poder disfrutar y elegir lo que uno hace, ¿no? También la posibilidad de hacer un doctorado en psicología en Uruguay de forma gratuita, creo que es algo, de forma gratuita, bueno, uno podría pensar, ¿no? Que es lo, que es lo, si es tan gratuito, ¿no? Porque es paz, uno da, recibe, pasan cosas. Entonces, bueno, me parece que hay los reglamentos, todas estas cosas que ustedes tienen, ¿no? Que son tan engorrosas y que después cobran vida, ¿no? en los trayectos, este, nada, nos seguimos, seguimos conversando en el taller, ahora en un ratito. Bueno, muchas gracias, yo querría agregar solamente que la edad es heterogénea, cosa que viene muy bien, pertenecemos las tres a distintos institutos y nos hemos constituido en un equipo vital, este, con un buen clima, cosa fundamental en cualquier trabajo y a las tres nos, este, atraviesa el entusiasmo, la pasión y bueno, y tratar de divertirnos, ¿no? Que sea algo que nos agobie, que por momentos ustedes saben que estas tareas de gestión, este, atraviesan este, este problema. este, bueno, ahora vamos a continuar con el profesor doctor Hugo Klappenbach, pero antes les voy a decir para, porque él se va, este, va a dar la conferencia, antes les voy a decir que después que termine la conferencia, el programa es como va a ser, una vez que termine que va a ser de hasta las 19.30 aprox, este, va a haber dos talleres simultáneos, uno, de doctorandos, doctorandas interesados e interesados en impulsar el doctorado, también para evacuar preguntas, que lo van a coordinar, Cecilia Marota, Karina Baggio, de la edad anterior, y bueno, yo voy a estar yendo y viniendo, después otro taller simultáneo, este que dije anteriormente va a ser en el salón número dos, salón número dos, y el de directores de tesis, directoras, y doctores y doctoras de la facultad, este otro que va a ser en el salón seis, y va a ser coordinado por Gabriela Bañul, y yo, y que vamos a trabajar, bueno, lo máximo que podamos, están planeados hasta las 21, pero sabemos que hay un acontecimiento importante del día de hoy, así que veremos a ver cómo transitamos este espacio. Rosa, estamos adelantados, capaz que podemos hacer un cortecito ahora y arrancar la conferencia a las 18, que es cuando estaba convocada. ¿Cómo no? Como quieran, así. Si hay gente que va a llegar a las 18. Bueno, este son cinco y media, sí, perfecto, así comemos las cosas ricas. Hacemos un corte de fe ahora porque estamos adelantados y los invitamos con el café, las masitas, los angustitos. Y por supuesto que cualquier comentario. arrancamos con la conferencia. Sí, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la conferencia del doctor Hugo Klappenbach, que tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido a Montevideo, a nuestra casa de estudios, ya se lo dije varias veces, pero va de nuevo. Y la conferencia se llama Formación Universitaria Doctoral en Psicología, el contexto internacional y el de América Latina. El profesor Hugo Klappenbach viene de la Universidad de San Luis en Argentina. y brevemente voy a hacer mención de los aspectos más resaltantes. Ya ha venido y ha trabajado en Historia de la Universidad el año pasado este año o el año pasado con Jorge. Con Jorge una... Ahora. Este año creo que fue. Las clases espejos. Sí, las clases espejos. Muy bueno. Este... Y bueno, licenciado en Psicología en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires y doctorado en Historia en la UBA. Es investigador principal de CONICET y profesor titular de Historia de la Psicología en la Universidad Nacional de San Luis. Tiene lo que se llama ya Régimen de Dedicación Exclusiva que es como Régimen de Dedicación Total y en el año 1999 va a... Ingresa en la categoría 1 en el programa de Incentivos a la Investigación. Bueno, ha publicado libros, artículos, son impresionantes, no los voy a detallar, perdón, Hugo, y ha dictado cursos de posgrados en Universidades Nacionales de La Plata, Rosario, Tucumán, Mar del Plata y Cuyo en Argentina y en Universidades de Chile, Uruguay, Nicaragua, Cuba y Brasil. Y ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y tesis doctorales en diferentes universidades de Argentina. Y también dirige y ha dirigido becarios investigadores de universidades de sistemas acreditados de ciencia y técnica. Ha sido miembro del consejo de redacción de alrededor de 15 revistas nacionales e internacionales, entre ellas de la revista Historia de la Psicología y de la revista History of Psychology. También ha sido evaluador de carreras de grado y posgrados en Argentina, Uruguay y Costa Rica. Estuvo acá hace muchos años evaluando la Facultad de Psicología. Bueno, y participa de numerosas sociedades nacionales e internacionales, entre ellas la American Psychological Association, etcétera, etcétera, y recibió el premio a la consolidación de la psicología iberoamericana que otorga cada dos años la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, FIAP, conjuntamente con el Colegio Oficial de Psicólogos de España. Bueno, es muy breve esto que he dicho este profesor, pero nos está interesando mucho escucharlo en su disertación. Bueno, muchas gracias Rosa, muchas gracias a todos y a todas por estar acá presentes, para mí es un gusto siempre venir a Udelar, pero creo que en el día de hoy es un doble, hay un valor agregado, hoy en Argentina se cumplen 46 años del golpe que inició la última dictadura militar, sangrienta, como todos ustedes saben, y seguramente si yo hubiera estado en San Luis hubiera ido a la marcha que se hace en mi ciudad, marchas chiquitas, mi ciudad es chiquita, pero entre las organizaciones colectivas que organizan esa marcha en mi ciudad está mi gremio docente. Pero bueno, no pude estar allí, pero ayer salí por 18 de julio y me encontré con manifestaciones, con las remeras rosas y dije, bueno, por lo menos no estoy allí, pero estoy acá y eso tiene un valor agregado importante. Bien, lo que yo quería compartir con ustedes, en realidad cambié ligeramente el título de lo que habíamos pensado, por favor, porque tiene que ver con una preocupación que yo he tenido durante mucho tiempo sobre todo cuando he evaluado carreras de doctorado en Argentina y cuando a mí mismo me tocó estar en la comisión de doctorado en la Universidad Nacional de San Luis. una cuestión que yo notaba en aquel momento es que en general los objetivos que los académicos y profesionales inclusive a veces se habían dado para organizar un doctorado de pronto no voy a decir que se perdían pero se escondían atrás de toda la parafernalia que había que presentar para acreditar las carreras de doctorado en mi país que es muy engorroso muy administrativo que no cabe ninguna duda que para algunas cuestiones ha servido pero para otras ha permitido esto los objetivos y el perfil de graduado que se pensaba cuando se organizaron esos doctorados de pronto se escondían y se perdían entonces bueno mi idea era charlar sobre esto del grado al posgrado contexto internacional y latinoamericano y a ver me explicaron que tenía que saber bien mi idea es tres temas quiero compartir con ustedes el primero que es habrán visto por lo que amablemente ha dicho Rosa mi metía es la historia de la psicología la historia y después la historia de la formación eso que los anglosajones llaman la psychology education entonces primera cuestión cómo se dio cómo aparecieron los debates en torno a la formación de grado y sobre todo de doctorado en psicología en el ámbito internacional principalmente en el anglosajón que como vamos a ver son los inventores de la figura del psicólogo o la psicóloga como decimos ahora la psicología no es inventora de Estados Unidos claramente pero el psicólogo sí segundo lugar cómo aparecen los doctorados en América Latina y yo ahí me voy a correr un poquito del eje de doctorados en psicología y voy a hablar de doctorados en general qué objetivos han tenido y sobre todo qué objetivos le otorgan organismos internacionales y agencias internacionales como por ejemplo la propia UNESCO y por ejemplo la conferencia regional de educación superior de América Latina que también se ha referido bastante a los objetivos y a las funciones de los posgrados y en tercer lugar el tema de la evaluación de los doctorados que es un tema que como les decía me preocupa especialmente y que de qué manera también a veces la evaluación de esos doctorados no se hace contrastando el objetivo y el perfil de cada doctorado sino ciertas pautas externas fijas que a mí me parecen que distorsionan bastante el sistema cuando uno lo mira atentamente bien respecto al primer tema ustedes habrán visto que hay en psicología hay una contradicción porque por un lado el surgimiento de la psicología se dio claramente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX con características muy distintas en Alemania en Francia y en Inglaterra actualmente también estamos viendo que Italia tuvo su particularidad de psicología también sin embargo la profesión del psicólogo o psicóloga se inicia en Estados Unidos como ustedes respecto al origen en Europa es muy conocido y muy tradicional hablar del origen en la psicología experimental todos sabemos hoy que eso es bastante mítico no porque Wundt no se preocupara por la psicología experimental no porque no hubiera montado un laboratorio que efectivamente lo montó sino porque esos laboratorios estaban al servicio del problema central de la psicología alemana de la época que era el problema de la filosofía alemana ¿cómo conocemos? el problema de Wundt era cómo conoce el sujeto de conocimiento y entonces si bien él aplicó metodología experimental también fue muy claro decir el método experimental sirve para las cosas más los fenómenos más sencillos de la psicología y que como el propio Wundt decía son los menos interesantes para los fenómenos más importantes de la psicología él desarrolló y sobre todo entre 1900 y 1920 el año de su muerte una monumental fueron 10 tomos de Volker Psicologie que nosotros siempre lo tradujimos sin saber muy bien por qué como psicología de los pueblos hasta que Michael Cole vino a advertirnos esto es una psicología cultural y empezó la traducción de Volker Psicologie como psicología cultural bueno en Francia ustedes saben muy bien lo que implicó el complejo histeriumnótico cómo apareció ahí la preocupación por eso que Joseph Grasset se llamaba desagregaciones de personalidad que efectivamente implicaba una matriz muy distinta si en Alemania había sido las cátedras de filosofía el lugar central donde se desarrolló la psicología en Francia fue básicamente los institutos vinculados con hoy en día diremos psiquiatría la palabra no existía en la época con el alienismo que era la palabra de la época y en Inglaterra por su lado apareció una psicología a partir de Darwin muy vinculada al sujeto como un organismo que se adapta al medio o que no se adapta al medio apareció una psicología claramente biológica una psicología claramente vinculada también a lo que hoy llamaríamos biología en aquel momento naturalismo en cualquier caso ni en Alemania ni en Inglaterra ni en Francia se pensó en una figura profesional que se encargara de todo eso para eso estaban los profesores de filosofía estaban los médicos estaban los biólogos naturalistas sin embargo fue en Estados Unidos fíjense ahí y uno siempre recuerda bueno la American Psychological Association es el único caso no sé si es el único el único donde la asociación de psicólogos precedió una asociación de filosofía la asociación en Europa las asociaciones de psicólogos y los primeros colegios de psicólogos se desprenden de sociedades de filosofía en algún caso raro de sociedades de medicina en Estados Unidos fue al revés la asociación de filósofos americanas se monta a partir y se desprende de la asociación de psicólogos que eso fue como ustedes saben en 1892 sin embargo fíjense ahí ya en 1862 en la llamada el Morrill Act el Acta de Morrill aparece la idea de que no respecto a la psicología pero sí aparece la idea de que de alguna manera las carreras de grado los bachilleratos el undergraduate education como le llaman ellos tienen que ver con problemas vinculados con la aplicación de las disciplinas es decir aparece un fuerte énfasis en Estados Unidos ya desde la segunda mitad del siglo XIX en que las carreras universitarias por llamarle de alguna manera deben estar orientadas a la práctica y a la práctica profesional en ese camino perdón era la otra ahí está bien por ejemplo en Estados Unidos entonces empieza a aparecer un debate sobre cómo formar a un psicólogo aquí tenemos un primer problema que lo habíamos hablado con Rosa en su momento en Estados Unidos la formación doctoral está totalmente atada a la formación de grado es decir en nuestros países también pero de una manera distinta en América Latina según la tradición europea salvo Inglaterra la tradición la formación doctoral es una formación académica los títulos habilitantes son los títulos de grado las licenciaturas en Estados Unidos no en Estados Unidos para ejercer algunas prácticas de la psicología como orientación vocacional en escuelas como la psicoterapia como algunas otras prácticas es necesario hasta la reforma de 1989 un PhD o sea un doctorado y a partir de la reforma también puede ser un PsyD un doctorado en psicología que aparece como una cosa nueva junto con el doctorado en educación el educational doctor de esa manera entonces en Estados Unidos la formación doctoral está directamente vinculada con el grado porque los tres niveles que tienen ellos que es el nivel del bachelor el bachelor en psicología no habilita para prácticamente nada pueden dar clases de psicología en una escuela secundaria nada más después aparecen los máster que en algunos poquitos estados de los 51 o 52 estados norteamericanos hay en tres estados que con título de máster se puede ejercer la psicoterapia y se puede ser consejero en una escuela pero todo el resto hay que tener un doctorado es decir para ellos el doctorado habilita profesionalmente a diferencia de nosotros entonces los primeros debates importantes sobre el doctorado en psicología se dieron en ese país no solamente a ver yo siempre esto lo hemos discutido con otros colegas historiadores bueno este es el sesgo que nosotros nos damos porque aparte de Estados Unidos está todo publicado y de otros países no posiblemente algo de eso también ocurra pero es cierto que ellos vieron la preocupación por la formación doctoral como una preocupación para la habilitación y la práctica del psicólogo la psicóloga y sobre todo vamos a ver clínica concretamente esta es una encuesta que hizo la asociación de psicólogos de Michigan el que la publicó fue Herbert Green en el año 1938 un poquito antes de la guerra y ahí lo que ellos hacían era encuestaron a un conjunto de especialistas en psicología profesores titulares de universidades profesores o sea lo que ellos le llaman el full professor profesores agregados de universidades empleadores sobre todo empleadores tuvieron en cuenta funcionarios del área de salud y del área de educación y llegaron a la conclusión de que el 80% de los encuestados coincidían en que la formación para diagnóstico y tratamiento de nuevo para el psicólogo clínico es decir para el doctor en psicología tenía que hacer 15 cursos en psicología fíjense allí 5 en ciencias sociales 3 en medicina y otros otros 5 que eran varios que había desde lenguas extranjeras cursos de ciencia en general cuando nosotros sumamos todo eso mucho menor que una licenciatura nuestra no cabe ninguna duda en 1938 esto era lo que se pedía posteriormente antes de eso cuál es el contexto hay un texto de un historiador norteamericano no es un historiador de la psicología es un historiador de las ciencias políticas que es Wuhanan él escribió un texto muy interesante que se llamaba las batallas legislativas y era sobre las disputas entre psicólogos y psiquiatras por el ejercicio de la psicoterapia en Estados Unidos él lo sitúa en la década del 50 que es el debate que en muchos países latinoamericanos en Argentina va a aparecer en la década del 60 y del 70 él lo sitúa en 1950 pero el mismo reconoce esto empieza en los 30 y 40 es decir hubo allí un problema los norteamericanos como ustedes saben son muy pragmáticos y muy sencillos terminada la guerra precisaban una gran cantidad de prácticas psicoterapéuticas y de prácticas en salud mental para los veteranos de guerra y en tanto había aproximadamente algo más de mil psiquiatras había algo más de 10.000 psicólogos los psicólogos van a hacer psicoterapia se resolvió fácil el problema en aquel momento en realidad en algunos países de América Latina por lo menos en Argentina nosotros sostenemos que fue parecido también eso entonces fíjense ahí lo que los sitios buscan no vale la pena leerlo pero sí la importancia que tenía esta formación para convertirse en experto en el campo de la psicoterapia un autor muy importante un poquito tiempo después es David Sheukov David Sheukov es una figura central porque va a ser el que va a publicar la síntesis de la famosa conferencia de Boulder la conferencia de Boulder que se lleva a cabo en 1949 en Boulder Colorado Estados Unidos donde aparecen los lineamientos para la formación doctoral en psicología el editor principal es David Sheukov ya en 1942 en una revista de psicología recuerden que la palabra consulting psychology como la palabra consejero counseling fueron maneras que hasta que se resolvió legislativamente que el psicólogo podía ejercer psicoterapia era una manera en la cual los psicólogos y psicólogas hacían psicoterapia sin utilizar ese nombre tanto la consultoría como la consejería implicaba eso de hecho recuerden que uno de los que defendió esto en el seno de la asociación de psicólogos norteamericanos fue uno de los responsables de la psicología humanista Carl Rogers él insistía con que el psicólogo tiene que hacer counseling cuando le explicaban que era counseling y él daba las tres características era psicoterapia claramente pero una manera de esquivar al sistema y entrar por un costado después esto se resolvió insisto después del 49-50 ya está resuelto entonces fíjense que ahí voy a la siguiente que me interesa mucho más Jacob identifica tres actividades centrales para un psicólogo clínico que son investigación diagnóstico y psicoterapia en aquel momento esto era lo que decía Jacob ojo en la diapositiva anterior yo había señalado que él reconoce que lo que él está diciendo para formar al doctor en psicología es el resultado de su experiencia que la experiencia de un psicólogo formado en el ámbito clínico es decir yo reconozco que este es el sesgo que tiene no obstante esto dice esto es ampliable a cualquier psicólogo profesional el único ejemplo que David cuando preguntan a otro psicólogo educacional son los psicólogos organizacionales no da ejemplos del campo educativo los psicólogos educacionales también hoy se le pide título de doctor en psicología para ejercer pero en aquella época no él dice cualquier psicólogo en el campo que trabaje tiene que tener esta tríada de responsabilidades investigación diagnóstico y psicoterapia es interesante esto porque cuando todos empezamos a hacer historia de la psicología en Argentina ya por al comienzo de la recuperación democrática me acuerdo que todos teníamos la idea de que bueno el invento argentino el psicólogo hace solamente psicoterapia diagnóstico y después dijimos bueno conocimos un poco más de Uruguay finalmente es un invento del río de la plata después conocimos el sur de Brasil parece que en Brasil también en todos lados fue así en realidad esto parece inventado entre comillas en Estados Unidos la idea de que el modelo de toda práctica profesional es la clínica porque se supone que cuando en esta época por lo menos cuando un psicólogo o psicóloga intervenía en una organización y hacía un diagnóstico laboral o cuando un psicólogo o psicóloga intervenía en una escuela y hacía de alguna manera una devolución de las problemáticas vinculadas con el comportamiento en esa escuela estaba haciendo diagnóstico esa era la idea el término que había por eso está tres niveles Shinkoff va a hablar ahí va a vincular la formación doctoral con la formación de grado y él dice a nivel del bachillerato la licenciatura digamos la palabra es bachelor para ellos la especialización en el medio recuerden que ellos el bachelor puede haber un mayor y un minor puede no haber ni mayor ni minor pero el mayor es la especialización la especialización debía ser en ciencias biológicas ya desde ahí en cambio el minor o sea los cursos llamémosle optativos lo diríamos hoy tendría que ser en ciencias sociales y finalmente claramente a nivel del doctorado la especialización es todo lo que tiene que ver con dominio médico anatomía fisiología neuroanatomía endocrinología terapia puse la frase del lado porque creo que en el río la que sigue porque en el río la plata es interesante y él dice si se quiere incorporar el psicoanálisis a las carreras cosa que le está de acuerdo él de hecho tiene una formación bastante psicoanalítica lo que hay que tener cuidado es no elegir a personas dogmáticas y esto es una de las características del psicoanálisis norteamericano que ya ha sido muy estudiado los norteamericanos incorporaron los llamados psiquiatras dinámicos incorporaron al psicoanálisis se despreocuparon de algunos aspectos teóricos del psicoanálisis daba resultado algunas técnicas del psicoanálisis como la escucha la asociación libre la aplicaron sin preocuparse demasiado por algunas cuestiones de purismo teórico claramente no son ni europeos ni latinoamericanos y ellos para ellos era habitual esta manera de entender y ahí con lo justifica podemos introducir el psicoanálisis en las carreras y va a ser bueno pero lo que él señalaba de alguna manera es que no sean psicoanalistas de los institutos psicoanalíticos yo creo que él estaba pensando en Chicago ahí estaba pensando en Alexander pero la verdad no lo sé porque ahí van a ser ante todo psicoanalistas y precisamos incorporar al psicoanálisis pero no con psicoanalistas es un tema de interés en cualquier caso bueno posterior un año después del informe de Jacob aparece también en la misma revista del Consulting Psychology un estudio de Trow y Smart donde habla de las fíjense el título los psicologías reportan sus necesidades de formación y lo que aparece es la queja del doctorado muy académico que no le permite trabajar cuando después tienen que trabajar en el campo de la clínica bien ¿cuál es la consecuencia de todos estos informes el de Green el de Jacob el de Smart y Trow y otros tantos que hacia 1949 tres instituciones la Asociación de Veteranos de Guerra el Servicio de Salud Pública el Sistema de Salud Pública de Estados Unidos y la Asociación de Psicólogos convocan a 72 invitados que estuvieron dos meses en Boulder donde los reportes son que se sacaron los ojos literalmente hubo muchos debates para ver cómo debía ser el doctorado de Psicología articulado con el GRAF porque ellos ponían el acento en ambas cosas esto fue el famoso modelo de Boulder que yo ahí señalé tres aspectos fundamentales modelo científico profesional y cuando decimos modelo científico profesional decimos no era un modelo de doctorado científico académico era científico profesional claramente en segundo lugar enfatizaba que para hacer la actividad profesional del psicólogo clínico después esto se va a trasladar a todas las áreas era necesario la titulación doctoral y por último esto que yo enfatizo ahí el modelo del psicólogo profesional fue el modelo clínico estamos en 1949 cuando fíjense que un año antes se crea la carrera de psicología en Chile un año después se crea la carrera de psicología en Colombia y después en toda América Latina e inclusive en muchos países de Europa este es el modelo que ingresa el modelo del psicólogo clínico como sinónimo de psicólogo fue general y viene de acá no cabe ninguna duda allí están las claves principales modelo científico profesional insisto no científico académico el modelo de toda actividad profesional va a ser el psicólogo clínico la interés en una formación diversificada a pesar de que se insiste en la formación clínica y después fíjense vienen un fuerte hincapié en la investigación clínica en el internado y en el practicum el practicum en realidad tenía que haber ido antes porque es previo al internado es el último año que es de práctica intensiva de nuevo en una institución hospitalaria o asistencial en aquel momento 1949 ya se pensaba en los hospitales de los veteranos de guerra que hubo varios en todo Estados Unidos y que eran los que más demanda tenían en aquel momento de práctica psicológica después se va a hacer cuatro años de formación básica más el año de internado y la aplicación y todo esto culminaba en el PhD pero no con la finalidad del desempeño académico sino profesional este es el eje del modelo Boulder es curioso porque nosotros siempre decimos que el modelo latinoamericano el modelo de Bogotá de 1974 toma puntos de este modelo y en parte es así sin embargo el contexto había cambiado absolutamente el contexto había cambiado el modelo latinoamericano era donde los psicólogos y psicólogas disputaban con los psiquiatras inclusive con los psiquiatras más progresistas la posibilidad de que el psicólogo o psicóloga ejerciera la psicoterapia cosa que no es lo que pasa acá acá esto es claramente es a los psicólogos los tenemos que mandar a hacer psicoterapia con los veteranos de guerra que se formen de esta manera es decir si bien hay similitudes entre el modelo latinoamericano y el modelo de Boulder hay diferencias importantes cuando de alguna manera comienza el doctorado en psicología a separarse un poquito a alejarse un poco del modelo clínico es recién en 1958 o sea casi 10 años después en la conferencia de educación graduada o sea la conferencia sobre educación doctoral en Estados Unidos que tiene lugar en Miami en aquel momento se señala que si bien el modelo Boulder fue muy importante porque enfatizó este modelo científico profesional y enfatizó la culminación de la formación de un psicólogo profesional en el doctorado tenía la limitación de que el eje había sido puesto en la clínica y ahí empiezan las discusiones sobre todo de parte de algunas personas que ya empezaban también a defender el PSAIDI el doctorado en psicología y el EDUCATIONAL D el doctorado en educación que la práctica en educación si bien podía tener puntos de contacto con el área de la clínica y de la salud mental era diferente y entonces ahí comienza a aparecer la idea de ampliar el modelo y si bien nunca se lo cambió del todo siempre se siguió hablando del modelo Boulder resignificado y revisado review de la palabra que usaban ellos en sentido estricto comienza a aparecer la idea de que hay que ampliar la formación y sobre todo comienza ahí a discutirse un concepto que después va a ser esto es en el 58 va a ser central en la conferencia importante siguiente que es la de Maryland la del año 1991 y va a ser central en Europa en toda la discusión del Euro-Psi que es el concepto del core currículum el corazón del currículum un núcleo duro de la formación en psicología y que no tenía que estar sentada en la clínica esto es lo que sostuvieron en Miami estos autores yo creo que no fue exitoso creo que fracasaron en ese objetivo pero si apareció por primera vez la idea tiene que haber un core currículum que le sirva por igual un psicólogo organizacional un psicólogo comunitario recuerden que Estados Unidos tuvo un desarrollo de psicología comunitaria totalmente independiente de la psicología comunitaria latinoamericana y inclusive de la europea sobre todo la que empieza a aparecer en Francia Alemania Austria etcétera y ellos de alguna manera empiezan ahí con esta idea de que tiene que haber un núcleo que sea propio de la psicología y no propio del psicólogo clínico esto insisto se plantea en el 58 esto es la historia muy bien Cintia Béler que es una de las historiadoras de la formación de grado en Estados Unidos sin embargo es recién en 1991 donde ese modelo que se insinuó en el 58 de alguna manera se puede plasmar es exagerado decir que no tuvo éxito que fracasó pero yo creo que realmente hasta 1991 esa idea de un núcleo central a la psicología común a todos los campos de la práctica estaba siempre escondido atrás de que en cualquier campo de la práctica eran necesarias las tres actividades que había mencionado Jacob diagnóstico investigación y tratamiento entonces aparece ahí en Maryland si aparece como cosa importante por primera vez la diversidad humana estamos en 1991 algunas cosas habían cambiado en el horizonte internacional y comienza esta crítica que comienza a ser fuerte en Inglaterra y que en Estados Unidos la recibe por reflejo que es que hasta allí la psicología había estado pensada para los WASP White Anglo-Saxon a protesta y que era necesario entender sobre todo en la comunidad norteamericana que había una enorme influencia afro una enorme influencia latina una enorme influencia asiática y que eso debía plasmarse y debía plasmarse inclusive en el corazón de las prácticas en distintas especialidades de la psicología entonces aparece ahí la idea de una amplitud y profundidad de conocimientos más cercano a la psicología cultural y social y más alejada de una psicología biológica o médica o clínica en función de eso es la primera vez que enfatizan las conferencias de las graduate conferencias las conferencias de doctorado la primera vez que enfatizan la competencia metodológica porque creo que con muy buen criterio en Maryland se señala cada psicólogo y psicóloga enfrentado a su objeto de estudio y a su objeto de intervención profesional va a tener que ser capaz de diseñar sus propias metodologías y para eso tiene que tener una competencia metodológica importante aparece la cuestión de la importancia de la experiencia práctica y aplicada y por último aparecen dos cuestiones que van a ser centrales en la psicología sobre todo a partir del siglo XXI en la mainstream psychology en la psicología en grosajona pero que lo hemos recibido nosotros también de otra manera que es la adquisición de habilidades comunicativas esta idea de que un psicólogo y una psicóloga no solamente debe saber investigar debe saber psicodiagnóstico debe saber tratar tiene que comunicar de manera manera adecuada a los consultantes a la comunidad en general y entre sus pares y si hay muchas discusiones entre psicólogos y psicólogas es porque no se saben comunicar entre ellos y el último aspecto la sensibilidad y preocupación por las cuestiones éticas esto recuerden que está desde el famoso experimento de Milgram y otros importantes en la década del 60 pero a partir del 90 empieza a ser una cuestión central en los Estados Unidos dicho sea de paso creo que todos seguramente todos ustedes y la gran mayoría de ustedes deben recordar que fue en noviembre noviembre del año pasado la APA siguiendo el ejemplo de la Sociedad Australiana de Psicología la Sociedad Australiana de Psicología en el año 2017 pidió disculpa a los pueblos y aborígenes del Estrecho de Torres por la manera en la cual la psicología por un lado había aplicado metodologías que no eran adecuadas para esos sectores para esos pobladores en segundo lugar las instituciones de psicología habían apoyado investigaciones que el único interés era mejorar la carrera de los investigadores y en tercer lugar que había callado situaciones de injusticia y de abuso contra esos pobladores fue una disculpa muy valiente que hizo la asociación la Sociedad Australiana de Psicología en un congreso en el 2017 conjuntamente con la Sociedad Australiana de Psicólogos Originarios que fue una de las que propuso todo esto el año pasado noviembre del 2000 perdón 29 de octubre del 2019 no me acuerdo porque es el convenio de un amigo si no me acordaría nunca esa fecha el 29 de octubre de 2021 la EPA pidió disculpa a la comunidad afro norteamericana y en general a los norteamericanos por los abusos que la psicología había cometido con los afroamericanos fue una y tiene un valor importante ya había habido una declaración de la directiva de la EPA de hace cuatro años atrás pero esto fue una declaración que aprobó la asamblea de la EPA la asamblea de la EPA son mil y pico de personas donde están los miembros del staff están los representantes de cada una de las asociaciones y colegios de los distintos estados y están los representantes del board el que otorga las matrículas la licencia como le llaman ellos es una asamblea multitudinaria ahí se discutió fueron dos días de discusión y se aprobó está en la página del PA vale la pena leerla porque creo que ahí hay una conciencia de todas las cosas que la psicología norteamericana abusó durante años y que ahora toma conciencia dejo lado el debate sirven estas declaraciones no sirven después de esto deben venir correcciones en los comportamientos eso queda claro no sé si vendrán o no pero creo que en sí mismo aún como declaración creo que tiene su valor pequeña discreción ustedes se acuerdan que cuando cuando triunfa Mandela en Sudáfrica se discute mucho el qué hacer con los violadores de los derechos humanos que eran enormes y en aquel momento triunfa la posición de un obispo un obispo negro que era el obispo Desmontetu y que él sostiene que tienen que los violadores van a recibir una disminución de la pena si piden disculpas muchos sectores muchos sectores militantes y sectores intelectuales dijeron pero no sirve de nada con tal de disminuir la pena todos van a decir que se arrepienten y no va a cambiar nada la posición de perdón Dijetetu él sostiene que la sola declaración pública la palabra de que yo me equivoqué yo cometí abusos y pido disculpas tiene un efecto en el comportamiento aunque no se dé cuenta alguien yo no sé si se ha sido o no les dejo abierto esto para el debate los comentarios después con todo gusto pero en cualquier caso esto es lo que ha hecho la EPA y todo esto viene de Maryland creo que la conferencia de Maryland fue una conferencia realmente importante por ese motivo bien paso al segundo tema ahora que es el de la función y el objetivo estratégico de los doctorados y acá me voy a dejar un poco de la psicología y voy a ir por supuesto lo que yo leo son de cuestiones de ciencias sociales yo no no me informo sobre doctorados en ingeniería o en matemática lamentablemente soy muy ignorante en eso pero si me interesa remarcar lo que fue la segunda conferencia mundial de educación superior que tuvo lugar en París recuerden que la primera fue hacia el cambio de siglo 1999 y que fue esa primera conferencia de 1999 enfatizó ojo fue una conferencia de UNESCO donde no solamente fueron representantes de los gobiernos fueron expertos de muchos países y fueron inclusive personas que se anotaban voluntariamente tanto la de 1999 como la de 2009 en 1999 se puso mucho el hincapié en la transdisciplina interdisciplina multidisciplina como se lo quiera dominar es decir la idea de que las competencias que un graduado o una graduada universitaria deben tener no deben limitarse a su disciplina central sino capacidad de intercompetencia no fue la única esta la que yo recuerdo de aquella de 1999 la del 2009 10 años después cambió el acento y de una manera que yo quiero compartir con ustedes fíjese el tercer punto de la declaración los centros de educación superior en el desempeño de sus funciones primordiales no dicen que esto sea una extra sus funciones primordiales deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa contribuyendo así al desarrollo sostenible la paz y el bienestar fíjese que esto lo enfatiza en el punto siguiente la educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y mañana sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos comprometidos con la construcción de la paz la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia esto está insisto esto es la síntesis y es lo que comunican públicamente la conferencia mundial de educación superior de UNESCO en el año 2009 y hay un par de cositas más que quería compartir con ustedes que son dos problemas que se ven para generar eso primero el problema del acceso a la educación superior el primer problema que se ve es que la ampliación del acceso a la educación superior es algo que si bien ha aumentado considerablemente todavía hay obstáculos hay dos obstáculos que señala básicamente la conferencia esta conferencia el primero es un obstáculo económico vamos a ver enseguida que los el quintil superior en ingresos económicos la población es el que mejor acceso a la universidad tiene inclusive en América Latina vamos a ver que se verifica esto inclusive en el río La Plata donde nuestras universidades como bien suelen ser gratuitas que son los pocos lugares del mundo donde ocurre esto y hay que rescatarlo defenderlo y enfatizarlo pero ese es un un primer problema de desigualdad el segundo es el problema de género por ejemplo dicen es curioso yo recién veía los los futuros los futuros doctores de acá predominan predominan las mujeres sin embargo dicen ahí generalmente las tesis doctorales las terminan principalmente los varones que tiene y sobre todo en América Latina si ha estudiado tiene que ver con que generalmente los doctorados los hacemos grandes yo también lo hice bastante grande Enrico y todos los hacemos y los varones finalmente de la función en si bien hoy por hoy el varón contemporáneo está con sus hijos en su casa y hace todo el mayor peso sigue recayendo todavía en la mujer entonces ahí aparece una desigualdad que señalan además de la económica y en tercer lugar se señala que aumentar y mejor dicho mejorar el acceso tiene que ver con la calidad de la educación superior esto es algo que yo no había visto en otra declaración de UNESCO me parece una novedad es decir mejorar las condiciones de acceso a la educación superior ya es en sí mismo vincular con la calidad universitaria bien entonces cuáles son las seis cuestiones que señala y la UNESCO la sintetizo acá la primera yo no la leí esto la saqué esa diapositiva que es la educación es un bien público y cuando dicen la educación superior es un bien público claramente dicen no es un negocio esta idea de la universidad de empresa que tiene montado una serie de circuitos y tiene montado una serie de estrategias para que los estudiantes y las estudiantes vayan allí y se reciban rápidamente este no es el modelo de educación superior que propone la UNESCO es un bien público segundo lugar proporcionar competencias sólidas no se invalida en esta conferencia pero sobre todo promover pensamiento crítico formación de ciudadanos y ciudadanas y sobre todo ciudadanos y ciudadanas activas es decir que participen que sean parte en las decisiones que se toman señala que subsisten desigualdades en el acceso la cuestión de la calidad está vinculada con el mayor acceso y en último punto que tampoco la leí ese aspecto que la evaluación debe ser participativa yo te lo voy a dejar para la tercera parte la evaluación de la calidad tiene que ser participativa los actores de la instancia universitaria deben participar por igual después si queda queda tiempo les voy a comentar un debate que hubo universidad muy muy simpático sobre este punto bien en América Latina ustedes saben que en el 2018 que se cumplieron los 100 años de la reforma hubo una serie de reuniones en Córdoba y muchas de ellas se publicaron que tiene que ver con lo que pensó la conferencia regional de educación superior y la ISALC el instituto latinoamericano de educación superior con sede en Venezuela hay Ricardo Cuenca retomaba una pensadora norteamericana que es Marta Nussbaum y enfatiza las tres responsabilidades de la educación superior y de nuevo ellos no diferencian entre grado y posgrado es exactamente igual desarrollo de pensamiento crítico disposición para el reconocimiento de un otro diferente y en tercer lugar lo que nosotros llamamos capacidad de empatía poder ponerse en el lugar de ese otro o de esa otra esto insisto está en un texto que es sobre la democratización de la universidad superior porque la tomé a Marta Nussbaum no es una yo confieso que yo la conocí a Marta Nussbaum a partir del texto de Cuenca en el 2019 me interesó mucho y en particular este texto que se llama sin fines de lucro ¿por qué la democracia necesita a las humanidades? Marta Nussbaum a partir de ahí empecé a buscar muchas cosas de ella y a leer cosas de ella fue una persona que sostuvo polémicas con muchísimos sobre todo con muchos pensadores tanto extremadamente liberales y derechas como con pensadores de izquierda por ejemplo polémica con Chomsky en su momento pero ¿qué valor tiene lo que señala ella? por un lado ella critica la formación utilitaria dice es verdad ya sabemos que nos pide el sistema educativo que es la educación superior y que los doctorados estén orientados al mundo del trabajo pero ¿qué características tiene el mundo del trabajo? es lo más irracional que hay entonces nosotros que somos un universitario si nos piden racionalidad después nos dicen que nos vinculamos a eso y en segundo lugar es verdad que es necesario conocimiento utilitario ella no lo no lo desconoce pero tenemos que tener un conocimiento amplio en humanidades y sobre todo fíjense lo que dice esta frase que a mí me gustó mucho ninguna sociedad es pura y el choque de civilizaciones es interno a todas ellas cada sociedad contiene personas que están dispuestas a vivir con los demás en condiciones de respeto mutuo y reciprocidad y personas que buscan la comodidad de la dominación y fíjense lo que sigue ahora y de nuevo esto para ella dice esto es para la educación de las escuelas y es para la educación universitaria los bachiller y los doctorados por igual necesitamos entender cómo se hace para formar más ciudadanos del primer tipo y menos del segundo bien todo esto lo que sigue lo dijo de lado en ese contexto como decía antes cuestiona la formación utilitaria y finalmente dice el crecimiento de las personas que ingresan a la universidad no nos va a permitir avanzar en esto paso de largo para no demorarle tanto bien Ricardo Cuenca que es el texto que les decía anteriormente en la conferencia regional de educación superior en Córdoba en dos mil dieciocho retoma de nuevo esto de Nussman y señala las universidades sostienen la autora vienen considerando de forma cada vez más fuerte que la responsabilidad de la formación se centra en la enseñanza de técnicas de razonamiento que favorezcan un rápido y exitoso ingreso al mercado laboral no obstante Nussman plantea que esa convicción no es suficiente formar en estas competencias contribuye solo a un objetivo de la educación universitaria y deja de lado la formación que permita a los estudiantes imaginar ser reflexivos y flexibles con la sociedad mayor con el mundo es decir de nuevo esta idea de que es primordial entre los objetivos universitarios esta capacidad de pensamiento crítico esta capacidad de ser ciudadanos y ciudadanas activas esta capacidad de alguna manera de participar ser parte de las decisiones bien Cuenca toma tres cuestiones yo inclusive quería en su momento desarrollar las tres en realidad desarrollé la primera y la tercera la democratización del acceso universitario la segunda la democratización del gobierno universitario yo suelo ser muy provocativo en mi universidad a veces y no me ha dado buenos resultados lo confieso porque en mi universidad y creo que la mayoría de las universidades latinoamericanas que conocemos inclusive universidades reformistas los que gobiernan los cuerpos uniluminales directores de departamentos decanos rectores suelen ser ni siquiera todos los docentes los profesores acá sería creo que son grado 4 y 5 me imagino o no sé si otros más en Argentina son los profesores adjuntos asociados o titulares con lo cual excluye a todo el grueso que se llama auxiliares de docencia que son auxiliares de primera o jefe de trabajo práctico que no sé si es equivalente a grado 1 o 2 pero podría parecerse con un agravante en algunas carreras en algunas universidades muy masivas como la UBA en psicología hay aproximadamente 1900 docentes de esos 1900 docentes 1700 tienen dedicación simple y 1500 son auxiliares de docencia o sea la mayoría de los docentes quedan afuera de hecho no votan en el orden docente votan en el orden si quieren y se inscriben en el claustro nosotros al orden de acá nosotros ayer lo llamamos claustro en el claustro de graduados pero bueno yo para provocar todavía más digo es curioso todos y todas las universitarias en Argentina nos llenamos la boca hablando de la reforma y de reivindicar la reforma recordemos que en Córdoba en 1918 dos facultades fueron decanos estudiantes en la de medicina y en la de derecho que es donde se inician aparte los movimientos bueno se inician derecho pero después medicina también por breve periodo claro está hasta que se normalizó todo pero digo parece que un estudiante puede ser graduado yo provoco todavía más y le digo algún administrativo puede ser decano o rector entonces ¿qué es lo que te van a decir? ah pero no conoce la universidad entonces no podrían estar en los cuerpos colegiados si están en los cuerpos colegiados ¿por qué no pueden ser autoridad de la universidad? en fin yo eso lo dejo de lado y el tercer punto la participación de la universidad en la construcción de naciones democráticas bien fíjense esto esto está traído del propio trabajo de Cuenca es un índice de cómo es la tasa de matriculación universitaria el porcentaje respecto a los que finalizan la escuela secundaria y fíjense está separado por los cinco quintiles fíjense que en general si nosotros vamos a la quinta columna la del quintil cinco en casi toda América Latina aproximadamente la mitad o sea de los sectores del hacia el veinte por ciento de mayores ingresos en nuestros países accede a la vía universitaria en cambio vamos a la columna una el quintil uno por el caso de Argentina es raro porque o el caso de Chile veintinueve en general están menor al diez por ciento los que acceden a la vía universitaria este es uno de los problemas que había detectado la conferencia regional que es la dificultad en el acceso a la universidad es un sí bueno yo la última no lo tengo pero creo que en psicología en este momento hay alrededor de veinticinco mil estudiantes pero puede ser que sean más los datos están si uno entra a la página de la facultad de psicología están lo que hay en Argentina es una enorme deserción entre los primeros cursos y los segundos esto generalmente es la mitad entre primero y segundo año queda la mitad y entre segundo y tercero vuelve a quedar la mitad los que llegan a tercer año se nota que han podido superar esas carreras de obstáculos y terminan pero entre primero y segundo año por lo cual mi teoría siempre fue los mejores recursos docentes los tenemos que poner en primero y segundo año porque ahí tenemos los problemas no pero que que es lo que quieren hacer los docentes bueno yo me incluyo que es lo que uno quiere menos estudiantes vamos a los últimos años es un problema serio organizar eso no perdón era al revés era así bien aquí tenemos y este es un tema vinculado en América Latina y en Iberoamérica con el escaso acceso al nivel doctoral porque fíjense que del cien por ciento que ingresan a los estudios superiores perdón esto está separado ¿tengo el serialor? ¿puntero? no no importa fíjense que está separado cine cinco cine seis cine siete cine ocho eso no es no es de la cinematografía son las siglas pero en que me acuerdo ahora clasificación internacional de nivel educativo es una clasificación que incorpora la UNESCO por allá por los setenta si no me equivoco hubo varias modificaciones la última que yo recuerdo fue dos mil once pero es posible que dos mil once para acá haya habido alguno es muy fácil el nivel cinco son tecnicaturas carreras cortas universitarias el nivel seis son licenciaturas el nivel siete carrera de especialización y maestrías y el nivel ocho doctorado fíjense que al doctorado ingresa menos del uno por ciento de los que ingresan a la universidad esto también es una cuestión para mejorar y para modificar porque yo no creo que tengamos que ser como en el mundo anglosajón que el título doctoral sea habilitante para el ejercicio de la profesión claramente que no pero sí creo que puede mejorar nuestras prácticas profesionales el título doctoral entonces es algo necesario a revisar bien participación de la universidad en la construcción de naciones democráticas esto está sacado de la declaración en el año mismo año dos mil dieciocho la tercera conferencia regional sacó una declaración y fíjense algunos puntos que señalan allí los procesos de formación a nivel de posgrados orientados a la investigación científica y tecnológica deben potenciarse con un enfoque de pertenencia social a mí me encantó cuando yo lo escuché decir que ustedes señalaban eso entre los objetivos del doctorado en mi país lamentablemente no es ahora empiezan a aparecer sí carreras de especialización y maestrías hay muchas orientadas a la relevancia social pero doctorados es raro encontrarlos segunda cuestión la necesidad de alcanzar equidad de género erradicar el acoso y otras formas de violencia así como establecer programas y políticas afirmativas para incrementar la presencia de académicas en los posgrados y en ámbitos de dirección universitaria bien esto se conoce en toda América Latina es parecido síntesis sobre este punto de las formas finalidad de los doctorados estoy recapitulando algo que ya habíamos hablado la finalidad general de los doctorados no se limita a alcanzar el mayor grado de conocimiento y la producción original de conocimientos aunque deba aunque los oponga desde ya segundo como se advirtió en antecedentes históricos los doctorados también han sido considerados fundamentales para el ejercicio de la profesión aun cuando en esta realidad no sea la realidad del mundo anglosacón y tercero los doctorados no pueden perder de vista la característica general de la educación superior o sea la educación universitaria promover pensamiento crítico contribuir a la democratización de sociedades contribuir a superar desigualdades económicas o de género por poner algunos de los ejemplos bien y el último punto perdón era para abajo ¿está bien ahí? bien la calidad y la evaluación de los doctorados yo pienso por tomar algunas cuestiones que son muy clásicas una de Díaz Obrinio que señala no existe consenso sobre la noción de calidad es decir ¿qué es una calidad universitaria? es un primer tema que genera dificultades segundo la calidad en sí mismo es algo ambiguo es un término ambiguo ya que implica tanto estándares como excelencia por ejemplo en el sistema de acreditación en Argentina la CONIAU la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria no hay afortunadamente digo me alegro que sea así no hay rankings lo que sí hay es si cada carrera de grado o de posgrado alcanza ciertos estándares mínimos de calidad los centros mínimos de calidad son discutibles claro está pero se ha fijado eso para otro lado se implica la cuestión de la excelencia tiene que tener un nivel de excelencia tal ojo en las universidades nos llenamos también la boca hablando de excelencia yo creo que son unas tantas palabras que nos han atravesado toda la vida y que es algo que debiéramos rediscutir y debiéramos volver a ampliar qué significa esa excelencia y sobre todo en un doctorado bien sigo con estas cuestiones Fernández Lamarra insiste con que el concepto de calidad debe ser considerado en ese aspecto multidimensional hay muchos aspectos en la calidad por ejemplo esta idea de que mejorar el acceso a la universidad de sectores menos favorecidos tiene que ver con la calidad y su vinculación con los objetivos de cada carrera y por último no puede obviarse la necesidad de precisar la definición del término calidad porque como bien señala unas colegas de nuestro país Cristina de Omenico y Telma Piesente de la Universidad Mar de Plata y de la Universidad de La Plata respectivamente este es un concepto histórico calidad es un concepto que varía y que efectivamente hay muchas maneras de entender eso cuando se establecieron los primeros rankings de universidades hay un texto de Barsky que es muy lindo y se baja gratuitamente de internet vieron que el editorial TSEO ha puesto un montón de tesis doctorales esta no es una tesis doctoral Osvaldo Barsky es un investigador de la Universidad de Buenos Aires hace muchísimos años Osvaldo Barsky publicó un primer libro que se llama con el título exacto pero es algo así como evaluar en la universidad temas para un debate búsquelo en TSEO Osvaldo Barsky él publicó el primer volumen y van a ser dos el primer volumen está centrado en lo que fueron los debates de la calidad de las universidades los rankings de universidades y la segunda parte la discusión sobre la calidad de las publicaciones científicas que es un tema particularmente que a mí me ha interesado mucho en muchos momentos de mi trayectoria respecto al primer tema él dice en realidad las primeras ideas de ranking aparecen en Estados Unidos muy vinculadas al mundo deportivo ya a finales del siglo XIX sin embargo los rankings tal como los conocemos ahora son todos hijos de la revolución conservadora años fines de los 70 en Estados Unidos en Inglaterra y el primero que aparece es el denominado ranking Shanghái porque se hizo la universidad de Shanghái y es interesante porque dicen por un lado fue muy honesto porque las universidades chinas quedaron muy mal paradas en ese ranking en ese sentido uno le puede reconocer honestidad pero los criterios que se tomaban tenían que ver con cantidad de premios Nobel con inversión en inversión en presupuesto universitario relación entre cantidad de ingresantes y cantidad de egresantes con lo cual una universidad masiva de carácter masiva y abierta va a perder rápidamente en cualquier ranking y bueno cuando se establece ese primer ranking por supuesto las cinco primeras universidades eran la universidad del grupo IDI norteamericanas privadas no me acuerdo exactamente el orden pero seguro eran Yale Harvard Princeton Berkeley y no me acuerdo cuál era la quinta o sea claramente universidades privadas norteamericanas esto cayó muy mal dice entre los rusos en aquel momento eran todavía los soviéticos que ellos decían cómo puede ser que la universidad de Moscú aparecía alrededor del número 110 la universidad que había puesto el primer satélite en órbita en el mundo había puesto al primer ser vivo se acuerdan seguramente lo más grande la perrita laica digamos puso al primer hombre a navegar en el espacio que fue Gagarin cómo puede ser que esta universidad aparezca ciento y pico cambiaron los criterios porque dijeron bueno ahí hay criterios que entre otras razones porque nosotros éramos soviéticos no tenemos tantos premios Nobel como ellos en segundo lugar las universidades que quieren aparecer en esos rankings hacen todos los esfuerzos por buscar a los premios Nobel hicieron otros parámetros donde ya la universidad de Moscú aparecía en el cuarto o quinto lugar es decir los rankings de universidades están hechos por sujetos que quieren salvo los chinos que quieren que sus universidades aparezcan bien paradas pero ojo me pareció central me pareció muy me pareció muy clara la lógica de los sovióticos en aquel momento cómo puede ser que esa universidad apareciera en el lugar ciento diez era raro entonces el problema de la calidad es que está muy vinculado a criterios a criterios sobre todo que están atravesados por por el mundo económico y el mundo económico ya sabemos a qué principios va digamos en líneas generales la segunda parte de las publicaciones lo dejo para después porque es muy no me quería pasar de las siete para que hubiera momentos para discutir bueno, charlamos después esto también lo paso por alto y si me interesa esto de Denise Leite yo tuve el gusto de compartir con ella la evaluación de esta facultad cuando era decano Luis Leopold no me acuerdo el año pero fue 2007 2008 no me acuerdo bien era Denise Leite Carlos Pérez y yo los evaluadores y ella distingue dos modelos de acreditación muy diferentes ella distingue el modelo de la acreditación en el marco de control y vinculadas con políticas neoliberales y un modelo que ella lo llama contrahegemónico tendiente a promover lo que ella llama responsabilidad democrática no me voy a detener las diapositivas que siguen acá una de las cuestiones que habla de esos modelos de esos modelos de control es lo que ella llama el capitalismo académico se centra en lo que es la competitividad entre los actores de la universidad estudiantes contra estudiantes docentes contra docentes y una universidad contra otra en primer lugar y contra eso ella propone ese modelo de la responsabilidad que tiene que ver nuevamente pensar en la universidad como un gestor de la participación colectiva de la participación pública no quiero leerlo sino a panca botán también dejo al lado esto de aquí ahora quiero terminar eso sí con la acreditación en los doctorados en psicología este es un libro muy famoso de Almayer que justamente se llama estableciendo los estándares para la acreditación de los doctorados en psicología y lo primero que dicen es que la acreditación en psicología va de la mano de la profesión del psicólogo como el psicólogo tenía que demostrar que podía ejercer la psicoterapia para aquellas personas que los precisaban especialmente después de la segunda guerra mundial de los veteranos de guerra la idea de la calidad estuvo vinculada permanentemente a la historia de la profesión es un dato interesante para la historia en Estados Unidos sin embargo reconocen qué actividades están involucradas en este proceso denominado acreditación y por qué siempre son tan controvertidos esta es la primera cuestión la idea de que la acreditación está aceptada por todo el mundo es relativo y no cabe ninguna duda que involucra muchos debates acá de nuevo los otros autores dentro de este mismo libro la acreditación rara vez tiene lugar sin polémica abarcando algunas de las polémicas por ejemplo la acreditación suele fijar corcurriculums estándares y esto se opone a la libertad académica la acreditación suele fijar tiempos para producir mejoras que generalmente van en contradicción con los tiempos reales que las comunidades precisan sobre todo como no me acuerdo si fue el uso o Cecilia que dijeron hoy los cuerpos colegiados suelen ser lentos en sus procesos no cabe ninguna duda esto es una realidad y no está mal que sea así bien ¿por qué apareció la acreditación en psicología en todo el mundo fuera de Estados Unidos y en los doctorados de psicología? por la masividad creciente de la planta de psicología esto ha sido reconocido por Villega Toro y Marazzi en Chile por Fernández Álvarez en Argentina entre otros lo paso por alto esto también sigo pasando bien ¿qué síntesis haría sobre estos puntos de la evaluación de la calidad? la primera importante la evaluación de la calidad recordemos que evaluar significa valorar es establecer valores el horizonte de evaluación es un horizonte ético-político siempre lo podemos quitar de ahí podemos hacer esfuerzo por introducir cuestiones técnicas que también las hay es lo que después dice Fernández Lamarra pero el horizonte siempre es ético-político segunda cuestión la cuestión de la calidad puede ser operacionalizada como dice Fernández Álvarez perdón Fernández Lamarra tercero el proceso debe ser participativo y apelando a un modelo de responsabilidad y un modelo de control y por último yo esto lo considero central fue de donde empecé yo he visto muchos doctorados que se pierden cuando presentan la acreditación y se olvidan de los objetivos y el perfil de carrera que introdujeron es central que una acreditación y una evaluación tomen cuenta de eso ninguna carrera es mala o buena según estándares externos es mala o buena es buena si lograron obtener nunca se obtiene 100% nuestras ideas siempre son mejores que el mundo concreto pero bastante aproximarse a lo que se proponía y no va a ser buena si se aleja demasiado de eso que se habían propuesto bien esto discúlpenme que me extendí esto era todo lo que tenía y ahora con todo gusto charlamos respondo comentarios discusiones gracias vayan levantando la mano pervindiendo de la manera que ustedes quieran realmente estupenda me quedé con ganas de leerla toda atentamente fueron titulares además muy muy de mucha discusión reflexión un conocimiento muy profundo y que da pie justamente a una reflexión crítica de lo que han sido y lo que es las carreras de grado y posgrado no solo en Latinoamérica sino en otros países una visión riquísima gracias por este comentario Rosa yo recuerdo que cuando yo llegué a la Universidad San Luis yo estoy de Buenos Aires yo me formé en Buenos Aires y me fui a San Luis hace 30 años exactamente mi hija va a cumplir 30 y ella tenía 6 meses esas son las referencias para ayudar de ayuda a memoria y yo me acuerdo que en aquel momento yo me cuestionaba y me criticaba la formación que a veces teníamos como psicólogo esta formación nuestra muy general de debatir todo nos faltan a veces datos concretos yo tuve muchos años donde me enfaticé los datos concretos y hoy por hoy vuelvo a decir datos concretos sin reflexiones sirven de poco le sirven al tecnócrata no cabe ninguna duda pero a nosotros que si nuestro interés es favorecer y promover en mi caso generalmente yo doy un curso de doctorado cada dos años doy cursos de grado digo si nuestro interés es favorecer yo aparte les doy historia de la psicología no sé de a vos te pasa Enrico o a ustedes a Jorge los estudiantes quieren saber cómo van a hacer cuándo van a poner el diván yo les doy historia a priori están aburridos eso no les interesa y uno tiene que esforzarse para generar un poco de interés para que para que para que algo para que alguna cosa le promueva y para eso hay que introducir temas de debate hay que reflexionar mucho hay que tratar de ponerse el lugar de ellos lo cual y de ellas lo cual no es fácil por la edad que uno tiene pero digo es central eso y a veces lo perdemos de vista yo creo que yo estoy volviendo a valorar el aspecto reflexivo el aspecto crítico que la formación universitaria tiene yo les contaba que en Argentina entre primero y segundo año la mitad de los estudiantes se pierden yo un día me acuerdo que le pregunté a un rector con el cual tenía muy buenas relaciones era vecino mío entonces lo veía todos los días y le decía ¿por qué la universidad? a ver yo sé que un alumno que se va en primer año por más que haya esfuerzos de las autoridades haya programas de mantenimiento de los estudiantes muchos se van ahora es importante para nosotros que haya estado en un curso de psicología general en primer año ¿por qué no le damos un certificado que diga curso de psicología general? ¿qué nos quita a nosotros? no le estamos habilitando a ningún título no le damos nada pero no se puede aparte de calcular son millones también que sean millones no es hoy por hoy con las computadoras no debiera ser un obstáculo pero digo a veces perdemos de vista que nuestras atravesar las aulas universitarios tiene un valor de cambio en muchas personas digamos seguramente por ahí no tanto en los que vienen en los que tienen un capital simbólico consolidado vienen de familias de universitarios a todo esto un dato es viejo 1997 una tesina de licenciatura en aquella época teníamos todavía tesina de licenciatura en Córdoba y en San Luis otras universidades investigó investigó una cohorte entre 5 y 7 años después de graduados de psicología ciencias económicas la tercera carrera no me acuerdo creo que era arquitectura pero no estoy seguro tres carreras en la Universidad Nacional de Córdoba interesantísimo los ingresantes el 50% era casi la mitad no me acuerdo si el 49 o el 51 no pertenecían a las familias universitarios ahora los graduados el 95% eran hijos de universitarios que habían terminado sus estudios universitarios yo digo ese es un problema para nosotros o sea ¿cómo hacemos para mejorar eso? porque efectivamente los hijos de universitarios se quedan y ya saben que los profesores son aburridos a veces no hay cosas interesantes o saben tienen estrategias de afrontamiento los otros no un problema si quieren para la grabación hablar en su trófono si no no se inhiban a ver lo rico es el intercambio y lo que ustedes quieran preguntas comentarios discusiones observaciones en cuestionamientos todo lo que les parecá bien hola buenas tardes soy Geru Aparicio y soy de México y nada más les quería compartir que cuando yo me gradué de psicología fue en el año 95 y mi universidad fue un experimento la facultad de psicología de la universidad nacional autónoma de México puso una extensión en el estado de México que está a dos horas de ciudad universitaria y todo el profesorado eran eran alumnos de Carl Rogers entonces empezó todo un enfoque humanista pero entró en contraposición con el núcleo duro de la facultad de psicología que era de psicoanálisis entonces cuando nos graduamos había una confrontación muy fuerte porque la mayoría veníamos con una currícula humanista pero nuestros sinodales y maestros eran psicoanalistas entonces fue muy fuerte inclusive yo que fui por la línea corporal de Wilhelm Reich también me decían las maestras lacanianas me decían lo tuyo es técnica no es no es ciencia entonces fue muy interesante pues esta psicosíntesis que tuvimos y otra cosa que les quería compartir es que mi magister es en victimología y ahora que decías lo de el reconocimiento del dolor de las víctimas si sana en mi experiencia con víctimas de familias de feminicidio en mi país y de violencia extrema de género lo que me decían muchas de las madres es eso o sea queremos aunque sea si no nos dan el acceso a la justicia a la verdad y a la reparación integral del daño el reconocimiento del estado que falló en proteger los derechos fundamentales de nuestras hijas entonces muchas gracias y me emociona mucho estar aquí gracias por tu comentario una pregunta la carrera que tú mencionas no es la del estado no es Josibilco es una extensión del UNAM fue un experimento lo aplaudieron es un privilegio va a ser un aporte Alicia no sé si llegas o o eres tú bueno gracias Hugo por la compartir decíamos por ahí el ahora vos decías esto los estudiantes del ciclo inicial digamos es que vos transmitís la pasión con la que transmitís lo que transmitís que es difícil no nada no escucharte como con mucha atención y conectar con eso yo me quedo pensando como en dos cosas y también como para preguntarte un poco eso por un lado todo este tema de la historia de los doctorados en Estados Unidos y la relación con la formación de grado y el tema de la habilitación profesional a partir del doctorado a mí me lleva como a pensar en la cuestión como que yo creo que es un problema que nosotros tenemos que es la disociación entre formación profesional y formación académica ¿no? en donde de alguna manera se pierde ahí se pierde ahí a pesar de que en nuestro caso quizás en nuestra facultad hay una tradición de que los docentes los estudiantes tienen un ejercicio profesional que si bien a veces colide con las exigencias de la formación de posgrado al mismo tiempo la enriquecen porque de alguna manera hay una práctica profesional que permite pensar desde esos lugares no sé qué tanto quizás menos en el plano del campo profesional o de la práctica profesional está desarrollada la relevancia de la investigación para poder ejercer la práctica profesional eso por un lado como disociación digamos entre mundo profesional y mundo académico me parece que es un problema y de alguna manera ligado a esto porque vos no lo mencionaste por lo menos no lo escuché el tema de la relación de la formación de posgrado y particularmente en este caso el doctorado con la extensión universitaria que a mí me parece digo bueno acá nosotros hemos venido y venimos haciendo esfuerzos por pensar la extensión universitaria no solamente ligada a la formación de grado sino también ligada a la formación de posgrado y me parece que de alguna manera tiene que ver con estas últimas declaraciones de la UNESCO digamos y demás pero no lo mencionaste entonces bueno nada saber un poco qué perspectiva tenés vos y en qué estamos en ese asunto a nivel más allá de nuestras fronteras bueno gracias gracias Alicia por tu comentario tus preguntas respecto al primer punto creo que es verdad la disociación entre la formación académica y la formación profesional ha sido una constante cuando ustedes saben en Argentina en el año 2004 se resolvió que las carreras de psicología eran carreras que involucraban el interés en la ley universitaria es el artículo 43 que dice el interés la salud los bienes y la seguridad de las personas todas esas carreras debieran ser acreditadas mi pregunta es qué carrera no involucra eso pero bueno eso es una pregunta mía la coña aún no se la hizo y ahí cayó la primera clásica fue medicina y tiempo después psicología a raíz de eso se organizó en el año 2004 la comisión para establecer los estándares que estuvo cinco años la resolución salió en el ministerio de educación 2009 y ahí uno de los puntos que más se notó fue esa justamente esa disociación que la formación era muy teórica y que faltaban instancias de formación vinculadas con el mundo profesional se resolvió como se resuelven las cosas en Argentina con una muy linda letra y después uno va a preguntarse ¿será cierto esto? se incorporaron las PPS las prácticas pre-profesionales supervisadas las PPS la verdad que la idea era muy linda a mí me gustó cuando yo lo vi plasmado en el papel dije bueno a partir de tercero tercer año más o menos porque tienen que tener cursadas las metodológicas y yo no sé si no es un diagnóstico alguna materia más ellos pueden empezar a hacer prácticas en instituciones la idea original era que un estudiante o un estudiante promedio hiciera por lo menos PPS prácticas pre-profesionales supervisadas en instituciones de asistencia en instituciones educativas en instituciones organizacionales y en instituciones deportivas por supuesto eso se vio que era demasiado entonces como siempre en Argentina las cosas pasan de blanco a negro no es que se reservió quitar una bueno por lo menos que haga una esa fue un poco la resolución final la del año 2000 se corrigió y creo que hiciera una y el objetivo ahí es justamente están muy reglamentadas y en este caso no me parece burocrático creo que están bien reglamentadas porque dice bueno ahí tiene que haber un docente que se responsabilice en la universidad pero lo que va a enseñar va a ser el que está en la institución el que está en contacto en el caso de la institución asistencial o la institución comunitaria el que está en contacto con la problemática tal ahora en una ciudad como la mía que es una universidad es una ciudad pequeña y con pocas instituciones que tienen salvo instituciones de salud mental y clínicas privadas hay pocos lugares donde por ejemplo en los barrios hay grupos voluntarios de estudiantes no hay generalmente psicólogos y psicólogas trabajando entonces en algunos lugares fue un problema igual la idea era buena porque era que se podía generar un sistema de intercambio entre el docente y el supervisor en la institución para aprobar esas materias yo no sé cómo está resultando en otras universidades en todas las universidades en Córdoba y en San Luis he escuchado que es que funciona más o menos de todas maneras fue para mejorar lo que vos decís yo creo que efectivamente hay un problema con eso creo que el otro problema es pensar efectivamente el mundo del trabajo enseña la calle enseña esto no cabe ninguna duda ahora cómo se puede sistematizar en la perspectiva universitaria ese aprendizaje yo creo que las PPS intentaron ser una cuestión de eso vinculado con esto con la segunda cuestión bueno yo me acuerdo cuando vine a evaluar la carrera que yo quedé fascinado con el trabajo en extensión que había acá y lo escribiste yo lo escribí y yo me acuerdo pero aparte para mí fue una sorpresa porque yo dije el discurso de Udelar es muy parecido al discurso de la UBA pero a la UBA no les creo porque no hacen nada de lo que dicen es genérico hay un montón de personas que sí hacen lo que dicen acá lo hacían yo di todo eso yo creo que efectivamente la porque porque ahí está el otro problema con la noción de investigación creo que todos nosotros el taller de mañana va a ser una cosa va a ser una cosa provocativa porque tiene que ver con eso nosotros tenemos la noción de investigación que la noción de la investigación de los manuales que es la investigación más estandarizada como esto que me hace acá es en la Universidad de Chile que tienen látex como sistema de como sistema para escritura de tesis privilegiado bueno el látex tiene las ciencias duras es ideal para hacer un trabajo en psicología experimental o matemática no creo que para psicología clínica ni historia ni psicología educacional ni psicología comunitaria ni psicología de liberación pueda servir eso me parece a mí ahora ¿qué problema tenemos ahí? que nuestros modelos de investigación fueron esos modelos esto está escrito Alberto Villanova investigó mucho sobre esto los primeros profesores de metodología de la investigación en las carreras de psicología en Argentina eran economistas porque sabían hacer encuestas o sociólogos o médicos que al sumo enseñaban que tenían buena práctica profesional pero poco de investigación entonces yo creo que hay un montón de modelos de investigación que se pueden aprender muy bien en el campo en trabajos concretos y que no son la idea de los esta idea de que cada uno debe diseñar su propio modelo de investigación yo creo que hoy por hoy en la facultad de psicología de mi universidad debo decirlo en honor a las nuevas autoridades la verdad que Secretaría de Extensión y Secretaría de Ciencia y Técnica están trabajando juntas en un montón de cuestiones a mí me parece muy bueno la última carrera de especialización que aprobó mi universidad es una carrera de especialización en perspectiva de género ellos tuvieron la amabilidad de invitarme al comité académico yo tuve un tiempo después dije miren yo no manejo cuestiones claves que ustedes saben pero trabajan muy bien y el el acuerdo final el aval final se lo dio la Secretaría o sea se lo tiene que dar la Secretaría de Postgrado claramente pero después fue le pidieron a la Secretaría de Ciencia y Técnica y a la Secretaría de Extensión que hicieron dictamen juntos y lo hicieron yo creo que está empezando yo creo que cada vez más está empezando a aparecer esta idea de que a ver yo siempre digo que la psicología tiene que ser rigurosa en sus afirmaciones y tiene que tener relevancia social si no si un aspecto le falta queda queda como hueca queda 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 yo estoy convencido que la extensión y la investigación son fundamentales para ir juntas bueno yo he tenido poca experiencia nos acaban de aprobar un programa ahora en el cual supuestamente yo soy el director y no es cierto los directores son dos estudiantes muy muy proactivos muy comprometidos que ya hicieron hace dos años que yo también los dirigí entre comillas porque el programa de extensión tiene que ser profesores los que dirigen estos proyectos un proyecto de alfabetización en el barrio que empiezan con talleres para alfabetizadores y después van a barrios de comunidades carenciadas ojo personas que fueron a la escuela que aprendieron a leer y escribir y en Argentina está ocurriendo que dejan de leer y escribir y pierden esa competencia entonces ellos van ahí y trabajan es un programa muy lindo realmente yo lo único que hice fue a veces dar una charla para el taller de capacitadores en mi universidad este año estos son proyectos que ha dado la Secretaría de Políticas Universitarias que ha puesto el acento es la primera el año pasado aún con pandemia fue la primera vez que volcó tanto dinero bueno tanto no fue un poco menos pero una un volumen de dinero importante en proyectos de extensión que en proyectos de investigación y este proyecto de hecho en mi universidad en ciencias sociales y humanas en general se aprobaron 12 proyectos y es interesante 11 de esos proyectos los gestores y los promotores han sido estudiantes los profesores figuramos como directores porque tenemos que figurar como directores para el sistema pero han sido ellos yo creo que empieza a ponerse el acento en eso no va a ser fácil pero y sobre todo la vinculación entre investigación posgrado y extensión es fundamental yo creo que es una cuestión que y a su vez con la vinculación con el grado sí creo que tenés razón en eso Alicia Santiago Navarro como no salió en la foto tengo que hablar primero agradecerte enormemente la calidez digamos la rigurosidad y siempre y la calidez esa cosa de cuando te dicen como ustedes saben y uno dice no pero bueno gracias por la amabilidad digamos por no tratarme con exacto exacto y eso no es subestimar al público que me parece una parte importante de conversar no me pensaba pensaba en estas preguntas digamos en la en el marco de las discusiones de qué es la psicología estas discusiones que por suerte siguen estando digo que en el marco de la pluralidad digamos que se siguen sosteniendo también estas preguntas digamos sobre sobre ahora tomando esto último que decían la articulación entre la intención y la investigación la articulación entre las agendas digamos de investigación digamos con la pertinencia social la rigurosidad con la pertinencia claro a mí lo que me genera un cierto miedo ahí digamos es así como sucedió o sigue sucediendo con la interdisciplina que esos términos pueden digamos como dar una vuelta y volver a ponerse en el lugar de un estándar o de un digamos un mandato digamos o algo que o que da prestigio o que da digamos algo que hay que hacer digamos acá por suerte la acreditación todavía no llegó digo por suerte porque creo que no tenemos un nivel de acumulación institucional como para poder encarar un proceso así digamos y no hacerlo solamente digamos aplicando estándares creo que esa siempre es la tentación de aplicar un estándar que llega y que dice bueno el primer nivel está acá están haciendo esto ahora entonces nosotros lo aplicamos para ser de primer nivel tenemos que aplicarlo digamos entonces creo que ese tipo de problemas son bien interesantes para pensarlo siempre históricamente y ubicando la propia facultad intentando producir una lectura política en qué está nuestra facultad y para qué habría que digo intentando como darle un objetivo y un sentido más propio digamos a lo que vamos haciendo para qué un doctorado en la facultad de psicología por ejemplo hay que hacer un doctorado para los que somos docentes es como bueno si querés hacer carrera docente hay que hacerlo una cosa así o las facultades tienen que tener un doctorado bueno para qué digamos y creo que ahí la orientación debe ser esto ético-política como vos decías no hay que zafar de ese nivel porque porque si no eso articular extensión investigación puede ser bárbaro pero si no tenemos claro para qué bueno ahí decía para producir ciudadanos activos bueno ese tipo de orientaciones creo que pueden facilitar algunas discusiones en ese nivel ético-político en el marco de la pluralidad de corrientes y de posiciones digamos que por ese lado seguramente no vamos a tener mucho encuentro digamos en el plano de bueno las corrientes esto que decía la compañera de las discusiones entre las corrientes diferentes corrientes en la facultad de la UNAM entonces me parece que es en ese nivel en el cual tenemos que seguir produciendo una madurez institucional que nos permita tener discusiones en ese nivel ético-político para tener objetivos más a mediano y largo plazo conjuntamente digamos para darle sentido digamos a este tipo de esfuerzos que después tenemos que hacer como sostener un doctorado etcétera que si no después se nos vuelve como hay que hacerlo hay que hacerlo y bueno para qué digamos bueno Santiago tu nombre vamos un momentito este por favor no digo que este si alguien quiere hablar uno más porque ya estamos en hora y queremos continuar con los talleres simultáneos y además está tenemos el partido de fútbol que nos pidieron por favor que lo tengamos en cuenta este perdón doctor bueno muy breve porque hay que llegar al partido y eso y es clave no me va a quedar ninguna duda en la Argentina somos igual con esto tal yo el domingo a la tarde bueno no no cuento eso porque quiero Santiago mira creo que rescato de lo que vos decías esta cuestión de bueno para qué el doctorado yo creo que las autoridades de acá lo tienen está claro el doctorado para qué está con qué finalidades y seguramente cada uno de los doctorandos tiene un objetivo yo a veces digo bueno esas cosas que uno tiene infectores no hay que perderlas porque son los que dan la base el problema cuando nos extraviamos a ver el sistema el sistema no es tonto el sistema sabe cómo como extraviarte lo sabe muy bien entonces creo que el objetivo es no extraviarse y poder seguir de acuerdo con esos objetivos que uno tiene yo creo que hay objetivos disímiles como hablaste muy bien de prolería totalmente válidos en una carrera de doctorado en una carrera por ejemplo en Argentina yo he insistido con que más importante que la maestría son las carreras de especialización porque digo de todos los es verdad que es la que académicamente menor nivel tiene frente a las maestrías en Argentina están estandarizadas por la Coneago tres carreras tres carreras de posgrado carreras de especialización maestrías y doctorado los doctorados en Argentina son supuestamente académicos las maestrías ahora son híbridas y las carreras de especialización son para el mundo profesional el mundo del trabajo etcétera digo para los fines de los psicólogos y psicólogas si alguien quiere hacer el doctorado está muy bien pero las maestrías son híbridas además las maestrías en Estados Unidos recuerden que son después de tres años de bachelor nuestras licenciaturas duran en la realidad no duran cinco duran seis siete ocho años entonces ¿cómo después hacer una maestría además de todo eso? entonces pongamos el acento en carrera de especialización que además tiene la ventaja de que no tienen no tienen tesis está bien tienen un trabajo final que a veces se transforma en una tesis pero uno de los grandes problemas con los doctorados en América Latina eso en general es la cantidad de estudiantes de doctorado que no terminan de hacer las tesis las tesis llevan su tiempo llevan su esfuerzo hay un momento dado en el cual hay que dedicarse casi full time a eso entonces es complicado pero sí yo creo que hay distintos objetivos que son válidos y me parece que la pregunta es ¿para qué? eso tiene que estar en los que perfilan el graduado de esa carrera y eso cuando se va a acreditar lo tienen que respetar los acreditadores y evaluadores es un problema esto porque a su vez a los acreditadores nos dan mandatos contradictorios y demás un error que yo cometí a mí me tocó evaluar carrera de posgrado donde no hubo tanta presión muchas carreras de posgrado y de doctorado y me tocó evaluar las carreras de grado como yo en ese momento no era autoridad en psicología yo había coordinado la carrera de psicología durante muchos años pero en el momento de la acreditación no me tocó ser también acreditador primer problema nosotros firmamos firmamos un un documento de que todo lo que pasaba ahí era secreto muchos de los que lo firmaban ¿por qué? yo no tenía ningún problema a veces tendría que ser público más aún podríamos tener las discusiones con público los públicos los también ah te sentirías presionado acá también me siento presionado uno piensa que porque no hay público uno no lo está pero bueno las instituciones son complejas pero hoy uno ahí tiene yo por ejemplo yo después pensé ¿por qué firmé? yo no tenía que haber firmado está bien si no lo firmaba me tenía que ir y por ahí no lo quise hacer pero tres o cuatro que estábamos y dijimos ¿por qué esto? conste que fuimos muy críticos nunca van a llamar para evaluar carrera de grado de posgrado sí de posgrado sí porque no tienen muchos pero de grado nunca me llamaron porque bueno yo planteé varias cosas aparte de lo escribir en un artículo que está en una revista de Colombia muy crítico de cómo se manejan los técnicos de la comunidad los técnicos de la comunidad se manejan como una corporación que ellos saben que es bueno para acreditar y que no a lo cual yo dije no nos todos nosotros éramos 50 los evaluadores que sale dinero pongan un programa informático y no lo hacemos más si esto fuera así con un programa informático lo resuelven por supuesto saben por suerte saben que no lo resuelven con un programa informático y precisan a los evaluadores y evaluadoras pares de esa disciplina pero es un tema perdón no me extiendo más porque sé que es tarde bueno realmente un gusto un placer y este y está da para seguir y seguir y seguir espero que mañana también en el taller podamos continuar no me extiendo más no me extiendo más